de la ciudad de México. Buenos días, estamos ya en el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, qué gusto que nos acompañen, que inician su jornada con nosotros, tenemos como siempre todo lo que es noticia, tanto a nivel local como a nivel internacional, los reportes del clima y los reportes del tráfico que usted necesita saber antes de salir de casa. Buenos días, Célida, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre, un gusto llevarle la información más destacada de las últimas horas, sigue lloviendo y esta es una situación que nos mantiene alerta, mucha precaución a la hora de conducir para evitar accidentes de tránsito. Aquí le tenemos todos los detalles y también vamos a estar muy pendientes de algunas de las coberturas a las que le daremos seguimiento en el transcurso de este día jueves. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Célida? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días, Manuel, un gusto, saludo para todos. Cinco de la mañana con treinta y minutos, buenos días, El Salvador, es hora de levantarse y comenzar a platicar de los hechos que son noticia como en los deportes, el triunfo de los albos de la alianza ayer sobre Jocoro en el estadio Cuscatlán, lo que pasó también en el derbi de la unión, en el Calero Suárez hubo actividad y ya vamos a platicar de los tres juegos que se vienen para este día para completar la jornada número quince de eso, el tema del clima, a estar pendientes con el tema de la lluvia, Célida, Manuel, porque continúa la alerta, hay que estar pendientes, ayer mucha lluvia y ya tendremos la proyección para lo que nos espera este jueves y por el fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Tenemos cielos nublados completamente, Carlos, por lo menos en esta parte de antiguo Cuscatlán y es por eso que hay que prestarle atención a las condiciones de vulnerabilidad, porque tal vez no es la cantidad de lluvia que cae, sino el terreno que ya está pues dañado, ya está impregnado de agua, entonces y eso lo que significa es que hay condiciones para que se den deslizamientos, para que se den inundaciones y todo ese tipo de cosas, creo que es importante prestarle atención a esto. Bueno, y también hay temas que nos ocupan muchísimo como la caravana de hondureños que desde su país partió o ha partido rumbo a los Estados Unidos, las reacciones en Norteamérica y el estado donde se encuentran, o más bien dicho, donde se encuentran ellos ahorita, bueno, sí, un estado, ¿no? Porque están justo en la frontera entre El Salvador y Honduras. Una buena parte ya había logrado cruzar anoche, es de esta gente que tenía sus documentos en regla y como para moverte por la región centroamericana no necesitas tanta documentación, el problema para todas aquellas personas que viajan con niños, que tienen que llevar documentos que especificen que son sus hijos y que tienen los permisos necesarios para sacarlos. Si va un solo padre con ellos, si va solo la mamá, si va solo papá, tiene que ir acompañado de un permiso, eso sucede en El Salvador, aquí se les exige, bien Célida lo sabrá, si quiere salir con sus hijos menores de edad, necesita la autorización de Roberto, ¿no? Para que los pueda sacar y esto tiene que ser notarizado, tiene que ser en un acta notarial, en cambio, y esto obedece a tratados internacionales, por eso se sigue también lo mismo en los países centroamericanos. Exactamente, bueno, esta es una situación de emergencia que pone nuevamente a Centroamérica en el foco de los Estados Unidos, hay reacciones de todo tipo, tanto aquí en El Salvador como fuera, así que le vamos a dar seguimiento a este tema también porque los equipos de Noticiero Hechos le han estado dando, han estado con esta gente, han conversado con ellos y van a poner en perspectiva una situación que es muy real en la región, la inmigración ilegal y cómo estos movimientos se dan, mucha gente dice que va movida por la desesperación, así es que hay que prestarle atención a cómo Estados Unidos también va a reaccionar a esto que está pasando, recordemos que ya hay una amenaza hasta cierto punto de decir, bueno, si el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador no se ponen en acción para detener estas caravanas, nosotros les podemos cortar la ayuda, esa es una amenaza que está ahí presente y que habrá que ver qué es lo que ocurre en el transcurso de las horas. Así es, estas son algunas de los, bueno, son algunos de los hechos que generan noticia en nuestro país y el mundo. Un ataque armado contra dos mujeres que dejó como resultado una fallecida identificada como Silvia Lorena Hernández de 38 años y otra persona lesionada, la cual responde al nombre de Vanessa Elizabeth Flores Hernández de 22, quien fue trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca con lesiones de cabeza y el brazo derecho. El hecho ocurrió en la colonia Nueva Jerusalén de Zacatecoluca. El móvil estaría relacionado a rencillas entre pandillas. En temas judiciales, también le informamos que el exfiscal Luis Martínez, como le adelantábamos en los titulares, ya fue notificado en los tribunales de los nuevos delitos en su contra. El acusado se defendió y dijo tener la conciencia tranquila. El informe a continuación. Los delitos reales y los delitos imaginarios. Así inició su defensa el exfiscal general de la República, Luis Martínez, quien admitió haber cometido errores, pero aclaró que no fueron constitutivos de delitos. Lo hizo tras ser notificado de los nuevos cargos en su contra por lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio, falsedad documental y omisión de la investigación, el caso denominado Corruptela. Porque solo los que no trabajan no cometen errores y si los cometimos fue por el bien de nuestro país y jamás son delitos. El exfiscal Luis Martínez guarda prisión en el sector 9 del penal La Esperanza y ha sido trasladado a los tribunales para comparecer a la audiencia preliminar en su contra por prevaricato, falsedad ideológica, cohecho activo y fraude procesal. El Ministerio Público lo acusa de favorecer al empresario prófugo de la justicia, Enrique Reis. Todos estos casos que se han construido en mi contra son juicios de odio y de venganza. El hombre que una vez dijo que no le temblaban los pantalones, dice estar listo para enfrentar la justicia y asegura que demostrará su inocencia al tiempo que pidió respeto para el resto de detenidos y sus familias, entre ellos su esposa. No sin antes denunciar ser víctima de persecución política. Un informe de Carolina Menjivar para Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos este proceso que se sigue en contra del exfiscal Luis Martínez. Nuevo proceso, proceso, porque son varias las situaciones en las que esta persona está implicada. Y el juez octavo de instrucción finalizó, finalizó la audiencia preliminar contra Luis Martínez por el delito de divulgación de material considerado reservado. La resolución será notificada a las dos de la tarde del 22 de octubre. Ahí vamos a estar como Noticiero Hechos dándole seguimiento a este caso del exfiscal Martínez. Y también le contamos que por segundo día consecutivo se desarrolló la audiencia preliminar instalada por el juez octavo de instrucción en el que es acusado el exfiscal Luis Martínez por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez, conocido como padre Toño. Este proceso judicial tiene reserva total ordenada por el juez que ventila la causa. En esta audiencia, la representación fiscal expuso una serie de evidencias documentales, testimoniales y periciales sobre los señalamientos que se le imputan al exfiscal. La audiencia finalizó y la resolución la dará el juez el próximo 22 de octubre. Noticiero Hechos, que ya están listos para informarnos en esta mañana, en esta mañana lluviosa en San Salvador y lastimosamente una mañana que no está exenta de situaciones violentas que han ocurrido. Iliana Leiva tiene el primer reporte, Iliana, vamos contigo. Buen día Manuel, un gusto poder saludarte. Fíjate que han sido varios crímenes lo que se han registrado en las últimas horas. Uno de estos ocurrió en la sexta avenida norte en las cercanías del parque San José. Ahí un hombre que salía de una cervecería fue interceptado por sujetos a bordo de un pick up y estos le dispararon en repetidas ocasiones. Según la información de la Policía Nacional Civil, la víctima no ha podido ser identificada ya que no portaba ningún documento. Otras versiones por parte de quienes estaban en el lugar dicen que según esta se trató de un intercambio de disparos, sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada por la Policía Nacional Civil. Pero escuchamos más detalles por parte de la fiscal de este caso. Nosotros bajamos despacio porque llevamos un producto delicado, producto caliente. Entonces, aquí siempre las bajadas, pues, en tercera, segunda es lo que bajamos nosotros. Entonces, yo solo vi que ellos venía un vehículo al lado izquierdo, entonces sobrepasaron al lado mío y sobrepasaron al vehículo. Un intercambio de disparos donde sale, pues, es un fallecido de aparentemente entre 20 a 25 años de edad. No se tiene mayor detalle del hecho. ¿No se trata de un asalto, licenciado? Aparentemente, no. No se tiene mayores detalles. Ahorita estamos en investigaciones. No se le encontró ningún tipo de arma y no estaba tampoco identificado. Hasta el lugar también llegaron familiares. Ellos dijeron que se trataba de Josué Hernández, de 20 años. Sin embargo, el cuerpo de medicina legal dijo que no podían identificar a la víctima porque es necesario que se tenga un documento de identidad. Así que los familiares van a tener que llegar hasta medicina legal para poder hacer el debido proceso y que la víctima pueda ser identificada correctamente. Esta es parte de la situación que se ha vivido en las últimas horas, compañeros, y que nuevamente está dejando hecha de violencia. Bien, ahí tenemos la crónica de Ileana Leyva sobre estas situaciones que han ocurrido en las últimas horas y que tienen que ver con situaciones violentas, situaciones de las que lastimosamente siempre tenemos que comenzar hablando porque la criminalidad continúa siendo un problema, un problema muy serio en el Salvador. Ahí tenemos esta situación, compañeros, que continúa golpeando al Salvador. Muchas familias están siendo pues lastimosamente vistiéndose de luto a raíz de todas estas situaciones, Ileana. Gracias por el reporte. Vamos a volver contigo en el transcurso de esta emisión, Ileana Leyva. Con gusto, buen día. Buen día. Pero hay otras noticias a las que le damos seguimiento. Le contamos que los diputados lograron superar el veto del presidente que provocó la salida del país de un grupo internacional anticorrupción. Quisiera pedirle a los diputados del FMLN que hagamos una reconsideración en pro del pueblo salvadoreño y en pro de la lucha en contra de la corrupción. Que El Salvador quedara suspendido de la jurisdicción de trabajo de una red de inteligencia financiera mundial que investiga la ruta del dinero producto de la corrupción, valió para que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa intentara la superación del veto. Y así fue. Con 56 votos y uno a mano alzada, los parlamentarios aprobaron el dictamen que permitirá que la Fiscalía General de la República, tramite el desbloqueo del organismo que comparte información financiera con 159 países. La superación del veto del presidente Salvador Sánchez Arén es a la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, con la que se le da autonomía a la unidad de inteligencia financiera de la institución. Me sorprende porque inicialmente iba a decir que como Comisión de Seguridad esto era una excepción y no la regla. No se trataba de evidenciar a ninguna persona, sino que simplemente que se conociese por el país quienes sí estábamos a favor. Y es que todas las fracciones políticas a excepción del FMLN votaron a favor de superarlo. El partido de gobierno reiteró que la decisión del presidente es basada en posibles inconstitucionalidades. No podemos, no debemos quitarle esta potestad a el fiscal general de la república que está en el artículo 193 en la cual dice que el monopolio de la investigación únicamente la tiene él. La reforma daría autonomía a la unidad para analizar y difundir información de casos de corrupción. Y uno se pregunta, ¿por qué el grupo Edmond exigió esto? Porque se le escapó el control de un ROS que debió de ser en un momento determinado mantenido en secreto como carta bajo la manga. Que allá por el, por los años 80 se decía en los cantones que es peligroso poner al diablo dar misa. La divulgación de un documento confidencial no ha sido el problema. Falso. El problema es que hubo una extorsión y hubo un delito donde pagaron 30 mil dólares para sacar un documento de la fiscalía y hacer un uso indebido del mismo. Al tratarse de un veto argumentando inconstitucionalidad y siendo superado por mayoría calificada, el presidente de la República tiene tres días hábiles para acudir a la Corte Suprema de Justicia para que se dirima la llamada controversia. Corresponde a la sala de lo constitucional decidir, por lo que al no contar con los magistrados por falta de elección se cae en un limbo jurídico. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bien, y la fiscalía ya ha reaccionado en la cuenta de Twitter, ha publicado institución y ¿qué es lo que ha dicho? Reconoce la decisión de los diputados y diputadas que votaron por superar el veto presidencial a la reforma de la ley de la fiscalía y la suspensión del grupo Egmont y es preocupante, dijo, y con esto se demuestra que cuando hay voluntad se pueden abordar y sacar adelante temas de país. Recordemos que para la fiscalía había, se había pronunciado en diversos momentos pidiendo de que se aprobaran estas reformas que le van a dar hasta cierto punto autonomía a la unidad de investigación financiera y el presidente lo vetó de entrada porque esto fue aprobado hace unas semanas atrás, el presidente lo veta, regresa a la asamblea ya con el veto presidencial y ahora los diputados logran la mayoría calificada, es decir, los 56 votos que permiten superar el freno que había puesto el presidente a esta autonomía de la unidad de investigación financiera porque según el presidente entre lo que argumentaba está que se le restaba pues poderes al mismo fiscal general, pero el fiscal decía que es básico, que es fundamental que esta unidad de investigación financiera tenga pues autonomía para trabajar. Entonces aquí se unieron los votos de ARENA, los votos del diputado independiente, los votos de GANA, PCN, PCN, PDC, todos y es una muestra de cómo en la asamblea se se puede lograr superar un veto presidencial y que el partido en el poder es por lo que pasó el 3 de marzo queda limitado, verdad? Exactamente, el 4 de marzo quedó con el 4 de marzo, pasó de 31 diputados a 23 y ahí tenemos que se reduce su capacidad de maniobra en la asamblea legislativa. Esta es una una realidad, una realidad para 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 el partido oficial en el sentido de que su capacidad para digamos mantener o frenar se vuelve digamos difícil. Incluso el ejecutivo. Exactamente. El ejecutivo puede intentar frenar cualquier cosa que venga por mayoría calificada de la asamblea con un veto pero se va a volver a encontrar con la misma mayoría calificada cuando lo le regresen a la asamblea legislativa y superen el veto presidencial. Exactamente. Y bueno, hay otros temas de los que también estamos muy pendientes como noticiero hecho, si es que ya faltan unos cuatro meses para los para las elecciones y el ente colegiado ya depuró la lista y juramento a los miembros de las juntas departamentales tras finalizar una jornada intensiva de capacitación a nivel nacional. Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes electorales ateniéndose a su texto, cualquiera que fueran los decretos, órdenes, resoluciones que la contrarían. Así fueron juramentados por el presidente del Tribunal Supremo Electoral los miembros de las 14 juntas departamentales. Su labor será clave en el proceso de elección que se avecina. Los salvadoreños el próximo 3 de febrero votarán para elegir al nuevo presidente del país. Pero nosotros tenemos que custodiar y verificar que cada uno de los paquetes electorales lleguen a su lugar. La juramentación se logró luego que los magistrados del ente colegiado concluyeron el proceso de verificación de no afiliación partidaria. Cuatro de las propuestas hechas por los institutos políticos en contienda fueron depuradas. Los que hemos juramentado este día ya hicimos la verificación correspondiente que cumplen los requisitos de ley, incluyendo el de no estar afiliado a partido político. Los miembros de las juntas departamentales estarán al frente de las 9.578 juntas receptoras de votos instaladas en 1.545 centros de votación. Garantizar el derecho al voto es su misión. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Carolina Menjiva. Bien, en más información, Fusades desarrolló un foro para analizar la propuesta de zonas económicas especiales y la concesión del puerto de la Unión. Transparencia es lo que se necesita en la propuesta de zonas económicas especiales y la concesión del puerto de la Unión. Fueron las conclusiones de un foro realizado por Fusades. Se cuestionó que estos temas tomen impulso cuando El Salvador, de manera sorpresiva, anunció la apertura de relaciones con China y desconoció a Taiwán después de 80 años. La gestión realizada por parte de una entidad china para la compra de la isla Perico en el Golfo de Fonseca. Al mismo tiempo que funcionarios del gobierno viajaban a China para negociar las condiciones de un contrato para arrendar las zonas extraportuarias. Los expertos internacionales manifestaron que los países de la región deben tener cuidado al entablar relaciones para no afectar a su población, soberanía y economía. Los chinos, yo percibo, está absolutamente convencido que nosotros, los gringos nefastos, no van a permitir la alza de China. Entonces, si los Estados Unidos resisten su alza pacífico, entonces tiene que estar preparado. Se conoce que una empresa china está interesada en la concesión del puerto de la Unión y un empresario de origen chino quiere comprar la isla Perico. Se necesitan instituciones fuertes y transparentes, dicen los invitados. Destacada la creciente evidencia de que las inversiones extranjeras de China popular explotan a los estados democráticos frágiles y emergentes aprobando las instituciones débiles. En la asamblea legislativa, aparte de la propuesta del gobierno, también se analiza otra iniciativa presentada por el partido Arena. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Es momento de que hagamos nuestra primera pausa comercial. Agradecemos a quienes iniciaron la jornada con nosotros a través de Sonora FM 104.5 en el diario. El calendario está marcando ya el jueves 18 de octubre y bueno, continuamos nosotros con esta jornada informativa contándole qué es lo que ha pasado en las últimas horas, tanto a nivel local como a nivel internacional. La situación en las carreteras continúa siendo muy peligrosa y es por eso que vamos con el reporte ya de nuestros equipos que están listos para continuarnos informando. Enrique López nos tiene los datos de un accidente que ha ocurrido en las últimas horas. Enrique, te escuchamos. Así es compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Les tengo la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. Gracias a nuestro compañero José Delgado por las imágenes. Y es que las autoridades se reportaron un accidente de tránsito sobre el kilómetro 24 de la carretera a Comalapa. Una camioneta y un trailer se vieron involucrados en este parqueán civil que dejó cuatro personas con lesiones de gravedad. Cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender a estas personas y posteriormente llevarlas a un centro asistencial. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en este accidente de tránsito desde el punto de vista del conductor de el trailer? Escuchemos a continuación. Nosotros bajamos despacio porque llevamos un producto delicado, producto caliente. Entonces, aquí siempre las bajadas, pues en tercera, segunda, lo que bajamos nosotros. Entonces, yo solo vi que ellos venía un vehículo al lado izquierdo. Entonces, sobrepasaron al lado mío y sobrepasaron al vehículo. Donde pasaron venían con todo. Y le pasaron pegando la rastra. Entonces, fue que salieron volando para caer aquí en la zona verde. La necesidad de velocidad de barato que venían como a 100, 110 quizás. A 110 y Dios, lo más que diera a 20 de velocidad. Aparentemente, el conductor de la camioneta es el responsable de este accidente de tránsito. Según las versiones, él se conducía a excesiva velocidad y fue lo que ocasionó este percance vial. Según las autoridades, esta es una de las principales motivos de la accidentabilidad en el país. Por tal motivo, llaman a todos los conductores a que puedan respetar los límites de la velocidad en las carreteras, teniendo en cuenta también las condiciones climáticas, ya que las calles se ponen lisas y esto también facilita los percances viales en las distintas carreteras de el país. Compañeros, este es parte de mi informe. Con esto, regreso con ustedes. Gracias a Enrique López. Ahí tenemos el reporte de los accidentes. Ya decíamos, las condiciones se prestan para que estas situaciones ocurran, sobre todo en una carretera principal que está mal iluminada, como es la carretera al aeropuerto. Y van a continuar las condiciones, ¿verdad? Así que hay que siempre manejar con mucho cuidado, no solo cuando está temporada de lluvia, sino por lo general. Claro, mucha prudencia es la recomendación que le dejamos. Vamos a enlazarnos a esta hora con Ernesto Cornejo, que nos ha preparado la temática del día y nos va a dar un avance de lo que estará abordando más adelante. Te escuchamos, Ernesto. Saludos a usted que se está informando a esta hora a través de Noticiero Hechos, presentarles un avance de nuestro tema de este día. Y es que preocupados dijeron estar las autoridades de tránsito y la dirección de toxicología del Ministerio de Justicia, ya que según datos, a comparación del año pasado, ya se supera en un 40 por ciento las personas que han detectado bajo los efectos del alcohol. De igual manera, los cuerpos de socorro hicieron un llamado a los automovilistas a evitar conducir de esta manera, ya que en muchos de los casos pueden llegar hasta perder la vida. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Regreso a la señal hasta los estudios. Bien, gracias a Ernesto. Un tema interesante, ya lo vamos a tocar. Le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de esta emisión. Sabemos que muchas personas, las labores de la comienzan con la televisión en Canal 12 y ahí están desayunando, preparando ya todo lo del día. Muchas gracias. Vamos a contarles cinco hechos nacionales que usted. Equipos de Noticiero Hechos continúan ya a esta hora en la calle buscando información para ustedes. Vamos ahora con Gerardo Borja en la unidad motorizada de Noticiero Hechos. Gerardo, ¿qué nos cuentas? Gracias, compañeros. Tengan muy buenos días. Ustedes y amigos televidentes, les comento, ya me encuentro a la intersección de la 25 avenida y la Alameda Roosevelt, exactamente en el cine del parque Cuscatlán, para hablarles del tráfico vehicular. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son las personas que vienen del sector de la calle Montserrat y transitan por toda la 25 sur, ya sea en dirección de la 25 norte o viceversa. Vamos a girar también la cámara para que tengan también el panorama de la Alameda Roosevelt, las personas que vienen del sector del Salvador del Mundo y buscan llegar a la calle Rubén Darío o incorporarse a la 25 también. Un panorama bastante tranquilo de momento para que todos los amigos conductores lo puedan tomar en cuenta. Y miren, esto, lamentablemente son cosas que seguimos viendo a diario conductores que respetan los virajes prohibidos o las señales de tránsito. Así la información y el reporte del tráfico, compañeros, amigos, tenedientes. Con estas imágenes les regreso a la señal al sector principal. Bien, ahí tenemos el reporte de Gerardo Borja, que ya desde muy temprano también está buscando información. Más adelante vamos a tener más datos sobre lo que ocurre en las calles. ¿Cómo amanecemos en este jueves, Carlos? Son jueves muy nublados todavía. Sí, todavía estamos con los efectos de la baja presión, la onda tropical también que veíamos en el mapa y que vamos a ver más adelante. Pero para ponernos al tanto del tráfico también vamos a enlazar con Ileana Leiva nuevamente. Ileana, adelante. Buenos días, compañeros. Me he trasladado hasta el Boulevard Los Héroes para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular en este sector. Es bastante pesada la carga que se tiene en este momento. Apenas son las 6 con 9 de la mañana y ya vemos cuántos vehículos están ya transitando por este lugar. Como vemos, esos vienen de la zona de los hospitales, de la Zacamil, y se dirigen a la zona de Comalapa, el Boulevard Los Próceres, y toda esa zona de ahí, ya que sabemos que son de las arterias más transitadas. Pero ¿qué pasa para quienes vienen de la zona de la 49 Avenida Sur y se dirigen hacia la zona de la Universidad de El Salvador? Por ejemplo, el tráfico también está bastante pesado y sobre todo a esta hora están transitando muchas rutas de autobuses. Aquí se han mantenido también los agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil, quien están regulando que no se tengan mucho tiempo en cada parada y que este tráfico no pueda complicarse más de lo que ya a esta hora está empezando. Pues ya sabemos que a medida va avanzando el tiempo, va incrementando más la carga vehicular y es por ello que ellos están acá regulando toda esa situación. Como vemos, aquí es una de las paradas más conocidas y a este sector es donde ellos normalmente, los autobuses, tienden a estarse mucho tiempo y es por eso que la policía solamente deja que suban o bajen los pasajeros y les pide inmediatamente que se retiren para que pues no compliquen más esta situación. Recordemos que a esta hora ya hay muchas personas que se están dirigiendo a su lugar de trabajo y pues las unidades van bastante saturadas. Entonces, ellos están regulando también lo que ya hemos mostrado en otras ocasiones para que estas no vayan con personas en la puerta y que estas estén debidamente cerradas para evitar cualquier inconveniente. Esta es parte de la información del tráfico que les tengo, compañeros. Así es, Ileana, gracias. Ahí tenemos el panorama de cómo pues ya hay mucha gente movilizándose, tanto a pie como en vehículos y esto pues nos indica que estamos en un día normal de labores, que la lluvia pues no detiene a toda el sector de población que va a su trabajo, a sus lugares de estudio y es importante pues estar a la expectativa de lo que está ocurriendo en las calles. Bueno, muchas gracias por compartirnos el reporte. Ileana, ahí tenemos la referencia para las personas que van a utilizar esta vía, que en los próximos minutos tienen que trasladarse por esa zona. Bueno, también mencionamos que continúa la prueba de la PAES, esta es la segunda etapa, la segunda parte, muchos de los jóvenes, la segunda jornada y muchos de los jóvenes seguramente ya se están preparando porque inicia a las siete treinta de la mañana y bueno, las actividades en las instituciones educativas, a pesar de la lluvia, de las condiciones climáticas, no se han detenido, así que pues obviamente lo que esperamos es tráfico para los próximos minutos. Exactamente, ahí tenemos la situación del tráfico en esta mañana de día jueves. Nublado. Y decíamos muy nublado, todavía podemos ahí observar cómo el cielo pues no da señales, el sol y eso indica que vamos a obtener lluvia en el transcurso de la mañana o por lo menos hay muchas posibilidades. Sí, Ileana, no se alcanza a ver el volcán, ¿no? Está, bueno, ya se orientó Juancito más al sur, ahí está la imagen de Juancito, Juan Castellanos, nuestro camarógrafo ahí. Ileana, tal vez le podés decir a Juancito si nos puede ubicar ahí en el horizonte el volcán de San Salvador, él es bien ubicado y seguramente sabe dónde está para poderlo tener seguro, ahí ya se gira al norte, se panea un poquito a la derecha y lo vamos a ver, Ileana. ¿Se alcanza a ver el volcán de San Salvador, Ileana? Fíjate, Carlos, que ahorita estábamos hablando con Juancito específicamente sobre eso y es que él trataba de enfocar, pero debido a que está bastante nublado no se alcanza a ver y es que a veces que ya pasamos de las seis de la mañana todavía el sol no ha salido y eso como ya sabemos se debe que a las próximas horas posiblemente tengamos más lluvias en diferentes puntos del país, así que como ven bastante nublado el panorama a esta hora. Y la temperatura baja también, Ileana, vemos que varias personas andan con suéter. Así es, todas las personas que han estado transitando por acá, todas van muy abrigadas y también hay bastantes ventas de café porque sabemos que estas condiciones del clima, pues la gente aprovecha para tomarse un cafecito caliente con un Juancito antes de entrar a su lugar de trabajo. Muy bien, Ileana, ya Juancito te va a invitar a un café ahí, mira, ya lo ubicó, ya le puso el lente de la cámara, qué rico se mira, hay todo lo que desayunan, ese venta de pupusa, seguramente hay chuco, hay café y ahí está para que también se animen a desayunar algo. Ileana, buen provecho, se desayunan con Juancito. Me imagino que anda Chambita también con la micro, ¿quién anda operando, Ileana? Sí, aquí está Chambita también, quien pues ya antes que tú mencionaras esto, él ya había hecho ese plan, había dicho que termináramos el enlace y que aprovecháramos aquí a comer una pupusa con un cafecito. Sí, es que ya sabemos que Chambita es el que maquina los planes siempre de los desayunos. Un saludo, Ileana. Este clima se antoja. Ileana, buen provecho y bueno, nos estaremos lanzando más adelante con otros reportes. Con gusto. Bueno, así amanece El Salvador, con una mañana nublada y con mucha actividad ya, las personas dirigiéndose a sus lugares de trabajo, muchos estudiantes a hacer la paz en esta segunda jornada, nuestra segunda jornada que ha programado el Ministerio de Educación. Pero le vamos a dar seguimiento al tema de esta caravana que salió de Honduras y que se dirigía hacia El Salvador. Una parte de estas personas lograron ingresar a territorio salvadoreño y seguramente ya se están movilizando y van buscando la frontera hacia Guatemala, pero otra parte se quedó en la entrada de El Salvador porque tenían que documentar a los niños, porque hay gente que viene con niños y eso es más difícil el trámite migratorio. El periodista Inmar Patresa le ha estado dando seguimiento a todo lo que está pasando con esta caravana y nos informa esta mañana. Inmar, te escuchamos. Buenos días. Buenos días a Manuel y por supuesto a nuestros amigos televidentes. Estamos en la frontera El Amatillo. Nosotros llegamos acá desde anoche y estuvimos también parte de la madrugada en este lugar. Como tú bien lo decías, acá hay personas todavía que algunos cuentan con carencia de documentos para poder pasar la frontera de Honduras hasta El Salvador. Ellos, algunos dicen que se les está pidiendo el pasaporte, otros sí tienen la cédula de identidad hondureña, pero no se les ha permitido el paso. Vamos a mostrarles cómo está precisamente, cómo amanece acá este puente que conecta El Salvador con Honduras. También puente de la amistad, ¿no? Es conocido. Así es el ambiente a esta hora. Ahí las personas están bloqueando este paso y esto, por supuesto, genera largas filas de camiones con mercadería. Lo cierto es que no están dispuestos a movilizarse de aquí hasta que se les permite el paso. La unidad de mantenimiento del orden está justo del lado, en el límite de El Salvador, en la línea fronteriza. Ellos no pueden proceder con estas personas porque dicen que les corresponde a las personas de Honduras, es decir, a la policía antidisturbios de Honduras, conocido como Cobras. Bien, ¿y qué dicen estas personas? Pues, estas personas de Cobras de Honduras dicen que van a, que su prioridad es reestablecer el paso de los vehículos. Lo cierto es que tampoco se han animado a venir a este lugar para hacer el desalojo que probablemente ocurra porque no hubo o no hay hasta esta hora algún tipo de negociación. Bien, así es el ambiente, pero ¿qué les parece si les mostramos también cómo estuvo ayer la noche y también parte de la madrugada de este en día? También tenemos unas imágenes y pues le pedimos a producción que para que las suelte ahí al aire, para que puedan observar cómo se vivió parte de la noche estas personas que estaban desde tempranas horas del día de ayer y aquí han dormido. Así que este es el panorama que se vive acá. Recuerden que estas personas quieren llegar hasta la frontera de México y Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le parece si escuchamos a continuación el porqué de las razones? También hay otro punto importante que dicen que no están, que esta acción no se desprende de acciones políticas ni de algún tipo de manipulación de las personas. Nosotros conversamos con las personas que se encuentran acá, con esta parte de la caravana. Escuchemos a continuación, ¿qué le parece lo que nos dijeron ellos? No, nada, nada de partido político. Aquí lo hacemos por las cosas que están mirando, por las necesidades que nos hagan falta nosotros por conducción. Pero no es porque aquí los está gobernando algún partido político, nada. Ahí como andan diciendo, es ante Usidalpa, que hasta el mismo presidente están diciendo que es libre, libre. No anda aquí nadie. Aquí anda uno con 500 pesos que salía de la casa con eso y por Facebook uno visto nada de caravana. Que uno la hace por necesidad pues de buscar otra, una vida mejor en otro lado, que no la puede encontrar en su país. He decidido pues seguir adelante para un futuro mejor de mis hijos. ¿Usted sabe que el viaje es riegoso y es largo? Sí, yo sé, pero ni modo, tenemos que seguir. ¿Y usted que va a llegar a los Estados Unidos? Sí. Sí, yo confío en Dios. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir. No tenemos trabajo. Tal vez nuestros hijos nos piden comida y no tenemos cómo darle comida ahí. ¿Usted está consciente del viaje que es peligroso? Sí, es peligroso, pero hay que comentarlos a Dios siempre. Comentándonos a Dios, hay que Dios haga la voluntad con uno, ¿me entiendes? Viene, fíjese, porque buscar algo, un ambiente mejor pues, para mis hijos y para mí. Tal vez llenme para el extranjero, puedo comprar una casita. ¿Qué pasa en Honduras? Mire, ahí se está lleno todo. Hay pobreza demasiado, hay que no ir a las camaroneras, no hay trabajo. Días hay tres días, no hay. Si hace un día uno, hace mucho. Fíjole un día, si uno ahí. Bueno, eran parte de las declaraciones de estas personas, la caravana precisamente que se encuentra todavía, parte de la caravana que se encuentra acá en frontera, el Amatillo. Bien, así el panorama a esta hora, van a pasar o no, esa es la gran pregunta, pues, dependerá por supuesto de, en todo caso, quienes se intercedan, porque ya se sabe el papeleo, pues, algunos sí tienen documentos, algunos otros no, pero de momento, pues, el paso no está asegurado para estas personas. Espera que más de mil quinientas personas también vengan en las próximas horas. Nosotros hablamos con la parte de la Fuerza Especial Cobras de la Policía de Honduras y nos decían que probablemente el domingo se suben, se sumen miles de personas más a venir acá a la frontera del Amatillo, en busca siempre de cruzar El Salvador y llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos y México. Se les preguntó por qué deciden cruzar El Salvador y no Honduras, donde no serían retenidos, sino hasta en Guatemala, sino porque las personas vienen del lado sur de Honduras y es más fácil cruzar del lado de la Unión y cruzar todo el país y llegar hasta Guatemala. Manuel y compañeros en el Estudio. Exactamente, Inmar. De hecho, tú ayer documentabas durante la noche también con algunas personas que estaban en el puente Cuscatlán y que habían logrado cruzar sin problema porque habían presentado pues toda la documentación necesaria para moverse por la región centroamericana. Sin embargo, había otro grupo que es el justo, el que está todavía en la frontera, al que le estaba costando, digamos, presentar todo lo que requiere o todo lo que exige la autoridad migratoria para dejarles pasar y entrar al territorio salvadoreño. Incluso lo voceros de migración decían más temprano, decía, esto le corresponde hacerlo a la autoridad migratoria de Honduras porque son ellos los que para permitir que niños salgan de su territorio tienen que conocer toda la documentación necesaria y es justamente lo que estamos viendo hoy. Ya tú nos explicabas algunas de las razones, mucha de esta gente viene desde San Pedro Sula, ha caminado, ha caminado durante horas y horas y horas y están algunas detenidas ahí y el otro grupo que tú seguramente entrevistaste en el puente Cuscatlán, seguramente ya van ya van acercándose hasta la frontera, hasta la frontera guatemalteca para entrar ya pues en y seguir su ruta hacia los Estados Unidos, que es el objetivo final de de estos grupos de de migrantes hondureños. Así es, otro punto importante es que también un grupo de esta caravana habría cruzado de esta frontera, el Amatillo, a través del río Guascorán, vamos a pedirle a nuestro compañero Ricardo Tobar que nos muestre el río Guascorán, pero esto implica por supuesto un riesgo, ¿por qué? Porque recordemos que la situación climática pues aumentó el cauce del río y por supuesto este está bastante crecido y eso dificulta cruzar el río, así que eso habría ocurrido, esa era una de las posibilidades, pero se descartó precisamente por el peligro que se recorre al cruzar todo el cauce del río Guascorán que se está viendo en sus pantallas. Bien, nosotros nos mantendremos acá a ver qué pasa, de hecho las autoridades de migración está estipulado que vengan a eso de la migración salvadoreña a eso de las 8.30 de la mañana para dar los datos de cuántas personas habrían cruzado con sus papeles en regla. De momento tampoco la autoridad migratoria hondureña se ha acercado acá a darles asistencia, ni también se esperaba que viniesen los derechos humanos, pero tampoco pues han venido a este lugar, estas personas no tienen agua, comida, es decir, tienen bolsas con agua que ya están agotadas o estarían por agotarse y tampoco hay comida asegurada, este es el drama de la migración que se vive en el Triángulo Norte y que buscan todo, por supuesto, una mejor vida como ya escuchábamos en las declaraciones. Vamos a conversar con una de las personas que está acá. Muy buenos días, estamos en vivo para Canal 12 de El Salvador. Usted ha pasado acá toda la noche, imagino que no ha dormido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prender este viaje? Ah, porque no hay trabajo en Honduras, que lo llenaron las casas de agua. Queremos ir a trabajar. ¿Está consciente de los peligros que recorren no sólo al pasar El Salvador, sino que también México y en todo caso pues llegar hasta Estados Unidos? Bien. Mire, usted tiene los documentos en regla. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué todavía no ha cruzado? Porque hay otra gente que no los tienen. ¿Está esperando que todos puedan cruzar? Que todos puedan cruzar. ¿Y se tiene previsto que más personas vengan desde Honduras acá? Vienen Mario Lancho y de San Marco. ¿Cuánto? Este, más gente de estas que tenemos aquí. ¿Cuál es su nombre? Mariela Paz Hernández. Muchas gracias, eran las palabras de una de las personas, yo lo escuchaba en vivo, las carencias que tienen ellos y están conscientes a los que hemos entrevistado pues del peligro que existe al emprender este viaje. Manuel, compañeros en el estudio, no sé si tienen alguna pregunta. Exactamente, Inmar, veíamos ahí elementos de la Policía Nacional Civil, estos son los elementos de la unidad que tú nos hablabas, que son hondureños los que están ahí apostados, son estos policías hondureños. No, lo que están a mi espalda es la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil de El Salvador ellos están del lado salvadoreño precisamente en atrás de una línea que está, que bueno, que no, que está pintada pero no se nota, es una línea amarilla que delimita el territorio salvadoreño y detrás de la línea blanca, es decir, donde nosotros estamos ya es el territorio hondureño. Ellos no pueden ejercer ningún tipo de autoridad adentro del territorio hondureño, que es donde se encuentran estas personas. Por eso decíamos que en todo caso si se da un desalojo por parte de la Fuerza Especial Cobras, que es la Policía Antidisturbios de Honduras, tendrían que venir hasta acá y ejercer precisamente ese desalojo, mientras la unidad del mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil de El Salvador sería solamente unos espectadores más, si ocurre esto, pero si estas personas pues pasan de lado de El Salvador, si ya le corresponde a actuar a la humo, que están desde ayer, por cierto, estas personas se han desvelado junto con, bueno, la humo se ha desvelado junto con estas personas y están esperando su relevo para que ya vengan otro contingente, otro pelotón de la humo para este lugar, Manuel. Bien, entonces, Sigmar, solo para recapitular y dejarle la imagen y la perspectiva clara donde vos te encontrás a los televidentes, vos estás del lado de Honduras ahorita, ¿verdad? Y esta imagen que nos muestra tu camarógrafo es la humo y a espaldas de la humo está El Salvador, ¿es así, Sigmar? Correcto, correcto, es decir, la humo está en la línea, vamos a mostrarles esas líneas que les hablamos, ahí está una línea blanca y esa línea blanca detrás está Honduras y está también una línea amarilla que ya está un poco despintada, pues, también está, eso significa que ya están del lado del Salvador y en donde se encuentra precisamente la humo que hasta donde tiene jurisdicción, ellos ya no pueden actuar de ninguna forma en el territorio hondureño, por supuesto, por las leyes, también estas personas que todavía están acá dormidas, tratando de descansar, si es que eso se le puede llamar a descansar y a la intemperie y esperando, pues, precisamente cruzar la frontera con El Salvador. Claro, en estas condiciones muy difíciles, Inmar, tú has tenido la oportunidad de conversar con algunas de estas personas, de hecho, hace algunos minutos escuchábamos y sí sabemos las dificultades que están enfrentando en Honduras, te mencionaba una persona y se nos llenaron de agua las casas y no encontramos trabajo, están buscando una mejor oportunidad, pero también hay quienes aseguran, Inmar, que la organización de estas personas parecería que hay alguien detrás que los está motivando a hacer este movimiento en conjunto, también ella te mencionaba, yo sí tengo la documentación, pero estoy esperando que todos podamos pasar juntos, porque hay personas que no cuentan con la documentación necesaria para cruzar la frontera. Sí, vamos a leer parte también, bueno, vamos a poner un poco en contexto con lo que tú señalabas. Bien, el Partido Nacional de Honduras, que es el que está en el poder, pues, responsabiliza a los partidos de oposición, libertad y refundación y liberal de promover la migración, precisamente, de estos hondureños. Ellos dijeron que demuestra la injerencia política y la finalidad electoral en detrimento del país centroamericano. En un comunicado que ellos emitieron, que emitió el Partido Nacional, es decir, el oficialismo, que el Partido Liberal y refundación en los últimos días decidieron utilizar el medio más violento para hacerle daño a la imagen de nuestro país, sin importar los resultados negativos que esto puede traer como consecuencia a los compatriotas, así decía el comunicado que emitieron el Partido Oficialista en Honduras. Así que esto no sólo pasa por ser un pleito político, una cuestión humanitaria, sino que también, pues, ya escuchaban señalamientos ya de carácter electoral. ¿Quién queda en medio? Pues, estas personas que están con sus niños, están con prácticamente lo único que tienen y han dejado todo en Honduras, su casa, porque argumentan que no tienen trabajo y, por supuesto, la seguridad, como ya sabemos, en el adecuada. Compañeros. Bien, Inigmar, gracias. Nos vamos a mantener pendientes. De momento reiteramos, esta es la imagen que generamos en vivo desde la frontera El Amatío, ubicado justo del lado de Honduras, donde alcanzamos a ver esta línea de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden del Salvador, del lado del Salvador, justo detrás de esta línea imaginaria que dibuja la frontera entre los dos países y, pues, todas las personas que están esperando cruzarla, justamente, y que se han detenido por las diversas causas que vos ya mencionabas, por eso es que no han dado el paso hacia territorio salvadoreño y la imagen del río Huascorán, impresionante en el fondo. Así es, nos estaremos enlazando más adelante, Inmar, para darle seguimiento a este tema. Por supuesto, estaremos pendiente de las autoridades de migración salvadoreña para que nos brinden el dato cuántas personas habrían cruzado y si se tienen datos de si en la frontera también lo hicieron por algún punto ciego entre El Salvador y Honduras. Bien, nosotros nos mantenemos acá, por supuesto, informándole desde el lugar de los hechos. Bien, gracias, Inmar. Bueno, se le está listo Manuel con su invitado. Así es, nos reencontramos dentro de aproximadamente 30 minutos con más información. Así es, vamos ya nosotros con el espacio de la entrevista de Hechos a M. Vamos a hablar de temas electorales. Los apoyos que puedan conseguir los candidatos a la presidencia de la república van a ser fundamentales para cuando se desarrolle este proceso electoral el 3 de febrero de 2019. Este es uno de los puntos que precisamente vamos a abordar esta mañana en el espacio de la entrevista, pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de este día jueves. No, no, absoluto. Nosotros hemos luchado contra viento y marea, saltado todos los obstáculos legales que se nos pusieron para presentarle a la población algo nuevo. Venir luego en segunda vuelta y decir nos vamos a hablar con el FMLN y con su cúpula sobre todo, pues la gente diría hombre y entonces terminamos en el oficialismo. Fueron las palabras del candidato a la presidencia de la república por el partido Ghana, Nayib Armando Bukele, al referirse que la alianza estratégica que rodea sus aspiraciones de llegar al ejecutivo tienen abiertas las puertas para todos aquellos que quieran apoyarle, excepto a las dirigencias de los partidos, pues dice que la gente ya está cansada de lo mismo. En este contexto, miembros de otros partidos políticos continúan haciendo público su apoyo a la candidatura presidencial de Bukele. El más reciente es el alcalde del PCN del departamento de Aguachapán, Avilio Flores, quien se sumó a la alianza Nuevas Ideas, Ghana y CD. Asimismo, varios concejales de la comuna pesenista de Aguachapán brindan también su apoyo a Bukele. Con ellos, ya son varios los miembros de otros partidos políticos los que se han sumado a apoyar la candidatura del exalcalde de San Salvador. Entre las personas que se han unido a la alianza con Nuevas Ideas y Ghana está la concejal pesenista de San Salvador, Yesenia Hernández. También el alcalde Roberto Carlos Renderos, del municipio de Guadalupe, en San Vicente, quien llegó a la comuna bajo la bandera del FMLN. Hasta la fecha, varios son los alcaldes que han endosado el apoyo a Bukele, entre estos los alcaldes del PDC de El Carmen, Cesori, Chapeltique y Santa Catarina Mazahuat, además de los concejales de dicho partido en San Salvador y San Miguel, así como los secretarios municipales del PCN en Soyapango, Mexicanos, Apopa, Ilopango, Santiago Texacuangos y Rosario de Mora. Y precisamente sobre los apoyos que el exalcalde de San Salvador está recibiendo, conversaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, sobre esos apoyos que les decíamos van a ser fundamentales para las elecciones del 3 de febrero de 2019, vamos a hablar esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Precisamente le damos los buenos días al señor Abilio Flores, alcalde del municipio de Aguachapán, quien como ya escuchábamos, se ha sumado a los apoyos que han conquistado en este caso, Nayib Bukele, candidato a la presidencia de la república por el partido Gana. Señor Flores, un gusto recibirlo aquí en la entrevista de Hechos AM en Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Yo quiero agradecerle al canal, agradecer la oportunidad y un saludo especial para todos los aguachapanecos y salvadoreños que nos ven y poder conversar de este tema electoral para la presidencia de nuestro país, El Salvador. Señor Flores, revisando algunos datos, encontramos que usted en 2015 se convirtió en alcalde o ganó la alcaldía de Aguachapán por una coalición entre el PSN y el PDC. En 2018 vuelve a ganar la alcaldía de Aguachapán, esta vez solo con, digamos, con el partido PSN. Ahora estos partidos están apoyando, en este caso, la candidatura presidencial por el Partido Arena a Carlos Calleja y su fórmula, en este caso, la economista Carmen Aida Lazo. ¿En qué momento usted decide, digamos, separarse de la decisión que tomó la dirigencia del PSN para apoyar, en este caso, a Carlos Calleja del Partido Arena y usted, por su cuenta, pues apoyar, en este caso, a Nayib Bukele? Sí, quiero hablar de nuestros principios y la verdad, mi vida ha sido hasta los 50 años en la empresa privada. Y este es el hilo que cuesta romper cuando hemos trabajado desde o como ciudadanos y luego participar en el área política. Creo mucho en la democracia y considero que es necesario que todos, como salvadoreños, nos mostremos ante una decisión después de las propuestas de cada uno de los candidatos. En ese sentido, pienso de que debemos de liberarnos, debemos de tomar nuestras propias decisiones y así, pues, practicar una verdadera democracia. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo, pues, es seguir a las propuestas de los candidatos y, obviamente, vuelvo a insistir, construir una democracia con la decisión popular. Lo que hicimos es hacer la consulta a nuestros ciudadanos, hacer la consulta a nuestros líderes para ver, escuchar el sentido de toda la población en lo que se refiere a la cabecera departamental de Huachapán. Es necesario que los salvadoreños tomemos decisiones y, como siempre he dicho, los candidatos debemos de, cuando estamos en esa situación, debemos de proponer y que la ciudadanía diga, decida. Es por eso que hemos escuchado las propuestas, hemos seguido a Nayib desde el principio y coincidimos en una serie de conceptos. Querer que el salvador realmente surja a través de la democracia, pues, decirle al pueblo, mire, usted tiene la decisión, decir qué es lo que estamos proponiendo, en este caso Nayib como candidato y cada uno de ellos, para que la población tome la decisión. Y es así, como ciudadano, como Abilio Flores, tomo la decisión, por supuesto, después de una consulta minuciosa con cada uno de los líderes e incluso una encuesta de un amigo en Huachapán, donde tiene, pues, una consultoría en ese sentido y en esa forma, pues, tomamos una decisión de apoyar al candidato Nayib Bukele. Pero, ¿qué dicen las bases de concertación nacional ahí en Huachapán? Usted fue uno de los candidatos más votados en la zona occidental, de hecho, usted sacó 15,477 votos, según los datos que yo estaba revisando, en las elecciones del 4 de marzo, lo que lo convirtió en uno de los candidatos que sacó un mejor caudal de votos en la zona occidental. ¿Qué dicen las bases del PCN sobre la decisión de Avilio Flores de decir, bueno, no vamos a apoyar a lo que está diciendo Concertación Nacional, en este caso a Carlos Calleja, sino que nos vamos a apoyar a, en este caso, al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele? Sí, quizás corregir ahí el dato, la alcaldía de Huachapán se ganó por 20,874 votos. Lo que tenía en el dato es que se había dado de forma preliminar, pero bueno, a eso no le resta méritos en el sentido de que usted fue uno de los alcaldes mejor votados en la zona occidental. Sí, de hecho, el más cercano fue Arena con 10 mil y fracción de votos. Bueno, la verdad, en este sentido yo pienso, lo que es municipal, pues en su momento así se da, la población pues nos da el apoyo después de la primera gestión, que gracias a Dios pues pudimos hacer o demostrar qué es lo que queríamos y la activación económica de Huachapán es importante, la creación de oportunidades laborales, es decir, todo el concepto y con principios bien fundados donde establecemos el respeto, invitamos a la población a unirnos y luego a la inclusión de las personas que podemos ayudar para poder servirle a los más vulnerables. Entonces, en ese marco de trabajo y el esfuerzo atendiendo a nuestro público lunes y martes para estar de cerca con las poblaciones, pues nos generó la oportunidad de la segunda elección. Ahora bien, pero no me responde señor Flores en el sentido de que yo le pregunto si las bases del PCN de allá en el municipio de Huachapán también están siguiéndolo a usted en esa decisión de apoyar, en este caso, al alcalde, al exalcalde Bukele. Sí, lo que quisimos hacer en la presentación y bueno, siempre venía tradicionalmente haciéndose en la capital las presentaciones de los apoyos a Nayib. Entonces, nuestra iniciativa surge cuando queremos decir que hay un respaldo detrás de este servidor. Hay seis concejales que nos acompañan en este proyecto y por supuesto presentamos un poco más de 100 líderes de las diferentes comunidades de Huachapán diciendo también que están en ese sentir de apoyo para con Nayib. Ahora, hay que manifestar de que cuando se toman decisiones en la cúpula, cuando se toman las decisiones, yo siempre he creído que es importante la consulta. Este servidor se debe a la decisión de un pueblo. No le consultaron a usted para decir el PCN, es decir, nosotros vamos a apoyar a Carlos Calleja, no le preguntaron a los alcaldes, en este caso a usted que había sacado pues un buen capital de votos en occidente y decirles, ¿están de acuerdo ustedes que apoyemos a Carlos Calleja? Esa decisión entiendo, se trata de aquí del partido PCN, ellos toman el consejo ejecutivo, toma decisiones y posteriormente la traslada a los alcaldes y por supuesto hacia nuestros líderes. Esa es la forma como se llevó esta situación, ¿verdad? Luego, este servidor ve bien que primero hay que hacerle la consulta al ciudadano. Debemos de ir con la gente a ver qué piensa. Ese es mi concepto, respeto mucho la decisión de apoyo y esto es la libertad democrática, el ejercicio democrático que debemos de hacer de acuerdo a mi criterio. Lo que hicimos nosotros en Aguachapán es consultar a nuestra gente y decirles para dónde queremos ir. Y luego pues yo vuelvo a insistir con el respeto que le tengo al PCN y donde vuelvo a manifestar, no me retiro del PCN, no renuncio, pero también quiero hacer uso del derecho como ciudadano y por supuesto como representante de Aguachapán, como alcalde, pues hemos tomado una decisión bien consensada, donde vamos y preguntamos y hacemos esto, o tomamos esta decisión en una consulta previa con la ciudadanía. Pero ¿cuál es el sentir y pensar de otros alcaldes de la zona occidental ante lo que está ocurriendo con la elección presidencial o hacia dónde vamos con esta elección presidencial? Yo considero de que cada quien debemos ser responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos y cómo vamos a manejar cada quien en su municipio y y sería una muy buena oportunidad para todos los alcaldes que tomemos decisiones también con nuestra gente, porque es lo más importante. Digo, respeto la decisión de cada uno de ellos, pero también es una forma de decirles hagamos democracia en El Salvador. Tomemos decisiones de acuerdo a lo que los candidatos, en este caso a la presidencia, pues muestren, digan cuáles son los las propuestas que traen porque la política en el país se ha manejado de una forma de con publicidad, con llevar a más de alguna regalo a las comunidades y yo creo que nuestra gente, El Salvador, necesita ya una verdadera práctica de democracia donde sean propuestas. Los salvadoreños somos eminentemente trabajadores y piden, necesitan, necesitamos oportunidad laboral, espacios y los funcionarios públicos, yo no me refiero como autoridades, como funcionarios públicos, nuestras responsabilidades es crear esas condiciones para que nuestra empresa privada, que es el corazón que mueve la economía de nuestro país, tengan oportunidad y así los salvadoreños trabajadores tengan una oportunidad para surgir. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, conversamos esta mañana con Abilio Flores, él es alcalde del municipio de Aguachapán, que esta semana expresó su apoyo a la candidatura presidencial del ex alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien se postula a la presidencia de la república por el partido Gana. Regresamos en Cuestión de Seguros. Esta mañana conversamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con Abilio Flores, alcalde del municipio de Aguachapán, que esta semana ha expresado su apoyo, su respaldo a la candidatura presidencial del ex alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien está aspirando a la presidencia de la república por el partido Gana. Señor Flores, me gustaría que me explicara cuál es la relación que tiene en este momento el alcalde de Aguachapán, en este caso su persona, con la dirigencia del PCN, con Manuel Rodríguez y el resto digamos de dirigentes, de gente que toma decisiones en el partido de concertación nacional. ¿No ha sido contraproducente su decisión de decirles en algún momento, miren, yo me separo y no voy a apoyar a Carlos Callejas y no voy a apoyar a Nayib Bukele? Sí, hemos hablado con el señor secretario general del PCN, el licenciado Manuel Alfonso Rodríguez, a quien respeto mucho y admiro, y le decía yo de mi decisión, porque esta decisión no ha sido tras la espalda, sino que fue dialogada, platicada y bueno, les manifesté lo que se iba a hacer. En ese sentido, como amigos y todo eso, no hay ruptura. Más sin embargo, ya con líneas establecidas del PCN, pues obviamente siempre hay más de alguna situación que se está dando, precisamente al no ir en la línea que el partido propone y este servidor pues le da el apoyo a Nayib, en ese sentido pues hay cierta dificultad, digámoslo. Más sin embargo, nunca quise presentarme ante la prensa y decir esto voy a hacer sin el conocimiento de la dirigencia del PCN. Lo que ellos puedan considerar les corresponde a ellos como consejo ejecutivo y tomarán decisiones a las cuales respeto, yo sigo manifestando, no estoy separándome del PCN, mi postura muy muy personal, pero obviamente hay un partido, hay un consejo ejecutivo que tendrá que tomar decisiones en lo que ellos consideren. Adicional a esto, pues la coyuntura es de ya menos de tres meses de estas elecciones y después del 3 de febrero, pues las cosas serán diferentes y yo creo que todo vuelve a la normalidad. Ahora bien, un punto importante es la relación de Abilio Flores, la dirigencia del partido de Concertación Nacional y otra es, digamos cómo es que se logra este acercamiento entre el equipo de Nayib Bukele y el alcalde de Huachapán. ¿En qué momento se comienza a conversar y en qué momento se comienza a hablar del apoyo de usted a la candidatura del exalcalde de San Salvador? Quiero decir de que en el momento que Nayib estaba como alcalde en San Salvador, pues hubieron algunos acercamientos y coincidimos en una serie de pensar y venimos conociéndonos, platicando de las propuestas, de los propósitos, de qué es lo que queremos para el Salvador, qué queremos en nuestros municipios y ese acercamiento se va haciendo más fuerte hasta que él logra pues inscribirse y le damos seguimiento a las pláticas, precisamente las propuestas que son las bases fundamentales en lo que pues yo le tomo mucha, mucha importancia, qué es lo que queremos para el Salvador y todos esos conceptos van haciendo que tomemos la decisión de apoyar a Nayib. Es decir, no es que ayer platicamos, no es que esto de un momento a otro tomamos decisión, como ya dije hicimos un proceso de consultas, pensarlo mucho, qué es lo que queremos y los conceptos que siempre hemos compartido. Quiero decirle que nosotros iniciamos en el 2012 con el primer intento de llegar a la alcaldía de Aguachapán y en aquel momento se me ocurrió una frase y no nos conocíamos con Nayib y yo no sabía el trabajo que él estaba haciendo de materia de propaganda electoral o las propuestas que hacía, pero yo dije si no se roba alcanza y ha sido una de las palabras que coincidimos, si nadie roba alcanza y se puede hacer mucho más y todas esas cosas van uniendo o haciendo que esto llegue a este término. ¿Usted sabía señor Flores de la crítica que puede surgir de parte de los políticos en determinado momento hacia usted? Porque yo me acuerdo hace días recientes cuando otros alcaldes de otros municipios dijeron vamos a apoyar a Nayib Bukele, no faltó quien dijera seguramente les han ofrecido dinero, seguramente les han ofrecido algún tipo de tratamiento especial dentro del equipo de Nayib Bukele. En el caso suyo, ¿qué es lo que gana Avilio Flores con apoyar a Nayib Bukele? Pues realmente hemos sido claros, le hemos dicho a Nayib, Avilio Flores no quiere nada, para mí no quiero nada, para mi familia no queremos nada, entonces son situaciones de ataques políticos, de hecho aquí viene conmigo un recorte de un diario de ayer, una publicación, donde nos hace recordar los inicios, porque el PCN lo encontramos en Aguachapán en el 2012 con 5 mil infracción de votos, con nuestra incorporación lo llegamos a 13 mil en nuestro primero intento, 3 mil 334 votos, pero surge que allá por fines del 2011 inician los ataques, cuando vieron el crecimiento del PCN pareciera que en El Salvador es una forma muy normal, ven muy normal los ataques y eso, por eso es que el ciudadano tiene temor de meterse en la política, tiene miedo, porque cuando alguien inicia siendo protagonista y va en crecimiento, pues inician o surgen los ataques, eso es lo difícil de que un ciudadano normal que se ha dedicado al trabajo, a la empresa privada, al emprendedurismo, a crear empleos, a pagar impuestos, tanto en gobierno local como central, pero si esta persona, si este ciudadano se mete en el quehacer político y tiene esa facilidad de trabajo y demuestra y dice las propuestas y hace una diferencia, pues inician los ataques, lamentablemente esto ha sido una práctica y cabal, surge precisamente cuando tomamos la decisión de apoyar a Nayib, de nuevo los ataques, esto pareciera ser ya como que lo ven como normal, cuando que debería de ser cuanto antes el respeto a la decisión, tanto de los candidatos o de los alcaldes que querramos apoyar a Nayib, de cualquier ciudadano que quiera ir hacia un rumbo, pues digo, vienen este tipo de críticas y eso es lo lamentable de la coyuntura política, no solo en esta elección presidencial, sino que en cada una de ellas pues lleva este ingrediente lamentable porque el pueblo está cansado ya de tanta situación de desinformación. Y notemos que su carrera política en determinado momento se puede ver afectada por esa decisión, en el sentido digamos de su relación con el PCN, que en determinado momento el PCN puede decir, bueno, si tú decides esto, nosotros ya no te damos el apoyo para un próximo proceso electoral. Sí, ese punto es importantísimo para mí, porque yo quiero referirme, y de nuevo lo mismo, mi vida ha sido el trabajo en la empresa privada, y bueno, no ha sido el objetivo una carrera política. Es que debemos de diferenciar cómo un ciudadano quiere indagar en lo político, cuál es el político tradicional que está siempre inmerso, y qué es el querer estar siempre. Porque esos son los tres factores para este servidor, que por supuesto, estoy seguro de que Aguachapán, como ciudadanos todos, en su mayoría, en su mayoría, nos han apoyado, y ahí está, lo demostraron en las últimas elecciones. Más sin embargo, las pretensiones de Abilio Flores no es perpetuarse, porque es lo que quisimos romper en Aguachapán. ¿Cuántos alcaldes después de 12 años quieren seguir? Después de 20 años quieren seguir, y pareciera que es la forma de vida. Entonces, hemos dicho a los aguachapanecos que lo que hemos querido es romper esa tradición. No es correcto, lo veo así, que alguien quiera perpetuarse, sino que la democracia debe ser abierta, donde todo ciudadano puede tener la oportunidad para poder darle, aportarle algo a nuestra sociedad. Entonces, nuestra forma de pensar es así, de que lo que venga, si el partido PCN dispone, yo sé dónde estamos parados, y sé que no podríamos participar sin la aprobación de ellos, pero no es lo que nos lleva, sino que lo que necesitamos es el futuro de nuestros hijos. Y este servidor tiene hijos y ya tiene nietos. ¿Y qué vamos a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué es el futuro de El Salvador? Entonces, yo hacía números, hacía cuentas, cuántos son 350 millones de dólares, y hacía yo 25 millones para cada departamento. Entonces, como cabecera, imaginémonos, son 5 millones, cuánto podemos hacer en acciones sociales o en infraestructura para el desarrollo de nuestros municipios. Es que ese es el objetivo de este servidor. Por eso llegamos a la política. Por eso nos metimos a esto. Por eso tomamos el riesgo. Porque mientras estamos fuera de la palestra política, estamos desapercibidos. Pero luego indagamos, nos incorporamos, entonces hay todo tipo de ataques. Pero la población lo sabe en Aguachapán, nos conoce, cómo hemos ido actuando en nuestro quehacer municipal, cuál ha sido el objetivo de Avilio Flores y por qué la gente creyó y sigue creyendo en Avilio Flores. Entonces, hoy depositamos la confianza a Nayib para trabajar para El Salvador, por El Salvador. Y El Salvador no es simple y sencillamente el territorio. El infraestructura de las ciudades. Somos nosotros los seres humanos. Somos los habitantes, somos los ciudadanos. Esos somos El Salvador. Yo tengo una pregunta, una pregunta sobre las decisiones tomadas por Concertación Nacional. Ellos dijeron, nosotros vamos a participar en esta alianza que han llamado Alianza por un Nuevo País. Y dijeron, nosotros como PCN vamos a postular a alguien a la vicepresidencia de la República. Y aparece como, digamos, la designada, la economista Carmen Aida Lazo. ¿Cuál es el nivel de participación que tuvieron ustedes como PCN o como alcaldes del PCN con la base de allá de Huachapán en la designación de la señora Lazo como candidata a la vicepresidencia de la República? Es difícil poderle decir a la población o trasladarle, trasladarle una idea. La alianza de estos partidos pues la hacen acá, pero quiero decirle que en las mismas consultas que se hace, y estoy hablando del área rural a líderes pues importantísimos para nosotros y donde no se les puede llegar a convencer que una persona sea del PCN cuando que no la han visto en el PCN. Yo respeto a la licenciada, pero en este sentido la población allá lo ve de esta forma. ¿Y qué esperábamos? Tal vez que apareciera Manuel Alfonso Rodríguez. Y esto surgió en los medios que el señor diputado Ponce pudiera aparecer. Entonces teníamos el argumento de decir nuestro equipo va dentro de esta coalición. Pero es bien difícil yo dentro de las cosas que siempre manifiesto a la gente, es decirles que vamos a ir con la verdad. Y no podemos ir a inventar algo que no es cierto. Es bien difícil poderle decir a nuestra gente donde hay afinidad y confianza y poderle decir, mire, hoy vamos a ir por aquí. Cuando que no han estado dentro del equipo del PCN. Usted conoce al economista Carmen Aida Lazo como candidata del PCN, es decir, le sigaron y se la presentaron a ustedes. ¿Ahí es la persona que vamos a apoyar? Sí, es correcto. Sí, tuvieron ahí este tipo de acercamiento. Y digo, la conozco, me la presentaron, platicamos, la admiro como profesional. Y bueno, el respeto hacia ella y la decisión que ha tomado, pues que es fuerte. Y allí coincidimos en ese hilo que se rompe de ser un ciudadano así normal, desaparecido para poder... Pero yo le preguntaba algo, señor Flores. En el sentido de lo siguiente. A usted se la presentaron y le dijeron, ella es la candidata a la vicepresidencia por el PCN. O le dijeron, a ustedes le gustaría que ella fuera en determinado momento la candidata, para que ustedes pudieran dar opinión. Esto fue un proceso. De hecho, fue a elecciones primarias dentro del partido, en el cual como alcalde o como equipo no participamos. Se fue a primaria, sí fue en la sede del PCN en Aguachapán, donde la llevan, pues, para ponerla como candidata a la vicepresidencia. Y en ese evento, pues, no participé. No participamos, no convocamos, se llevó a cabo. Y posteriormente, pues sí, nos la presentaron. Digo, nos la presentaron porque también hubo una reunión con los cinco alcaldes de lo que es el departamento de Aguachapán PCN. Y dialogamos, vimos las posturas, las propuestas y estábamos analizando realmente qué es lo que queremos y hacia qué rumbo debemos ir y qué es lo que sinceramente queremos para El Salvador y cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, insisto. Fue uno de los momentos también para que nos ayudaron a ir evaluando la decisión que íbamos a tomar. Pero sí nos la presentaron. Ahora bien, cuando se dice, sí nos la presentaron, pero le dijeron, ella es la candidata. No les preguntaron a ustedes si ustedes querían que esta persona fuera la que representara al PCN en esta alianza con el Partido Arena. Sí, nos la presentaron como candidata. No antes de, sino que después de la elección primaria dentro del PCN. ¿Y para ustedes qué significa esto, el hecho de que el partido les diga, ella es la candidata y no les diga, quieren que ella sea? Para ustedes, como PCNista, que le digan en determinado momento, esta es la decisión que el partido ha tomado y que no le pregunten a Bilio Flores, ¿estaría usted de acuerdo el que tomemos esta decisión y usted esperaría que le consultaran en determinado momento? Es que riñe con la democracia. El concepto democrático dice claramente que el pueblo tiene el poder, ¿verdad? La decisión es del electorado y por eso no podemos juzgar a la población que se cambia de partido, porque sigue siendo los electores, los candidatos somos los que representados por una bandera o afiliados a un partido político, podemos manifestarnos como políticos o como de partido político, pero la población no. Entonces, sigo creyendo que es posible rescatar un verdadero proceso democrático donde la consulta debe de irse hacia el pueblo y decirle qué queremos para nuestro futuro. Entonces, sigo pensando de que es buen momento como para hacer una verdadera práctica de la democracia y que la consulta vaya hacia la ciudadanía y que obtengamos las respuestas que necesitamos. En diversos momentos se ha dicho que la alianza entre el PSN y en este caso el Partido Arena no es tan sólida como parece. ¿Usted qué piensa? Yo creo que hay diversidad de encuestas que ahí están y son profesionales en este tipo de situaciones, experiencia de tanto evento electoral. De hecho, El Salvador sale de una y está en otra contienda y me parece que son bastante acertadas las encuestas que hasta hoy hemos estado publicando. No puedo hablar de debilidades de la coalición o decir de otro candidato que no sea Nayib y porque le corresponde a cada quien, ¿verdad? Yo creo que dentro del concepto del respeto, pues ahí yo me abstengo a decir que el respeto es una problemática. Es como los individuos pues tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. No puedo ni debo juzgar a los demás por lo que hagan, sino que para eso hay diferentes instantes. Y en este caso pienso que esta consultoría ciudadana que hacen los encuestadores pues no está dando la respuesta. ¿Qué le dice usted a Manuel Rodríguez en esta mañana sobre la decisión que ha tomado Avilio Flores de apoyar en este caso al candidato a la presidencia Nayib Bukele? Bueno, este, ya lo he manifestado. Yo, al licenciado Rodríguez, pues lo respeto, lo admiro. No me voy del PCN, es lo que he dicho. Simple y sencillamente estamos apoyando a Nayib y que obviamente como partido, como consejo ejecutivo, deberán de analizar la situación de este servidor. Señor, agradezco la oportunidad para poder expresar así como somos, así con la claridad y con la verdad en la mano. Lo que está sucediendo acá es que no estoy de acuerdo con la forma como se llevó y nosotros hicimos la consulta, que es lo que pienso que la democracia merece y esa es la forma y eso es lo que hemos hecho para los señores. Entonces, que nosotros nos consideramos PCN hasta estas alturas, pues les digo que esta tormenta o como lo queramos ver, va a pasar. Y después del 3 de febrero, pues las cosas se van a reacomodar y poder seguir trabajando por un mejor El Salvador. ¿Qué le dice usted a esos 20 mil votantes allá en la zona occidental que le dieron el apoyo a Avilio Flores con la bandera del PCN? Yo siempre dije de que acompañaba o nos hacíamos acompañar por el PCN y esto lo dije y lo digo con toda la tranquilidad, donde yo siempre manifesté a los aguachapanecos que no son las banderas las que van a dirigir los destinos de un municipio o de un país, sino que somos personas. Hay que recordar, nosotros en este marco surgimos en aguachapán entre dos fuerzas políticas como es el FMLN y ARENA. De hecho, nosotros sustituimos a un alcalde de ARENA y todo el mundo lo veía imposible. Pero con las propuestas que hicimos y siendo claros de que el país necesita una forma diferente de propuestas hacia la población, y yo lo manifesté siempre y siempre dije con el respeto de la dirigencia de nuestro partido PCN, pero somos personas las que vamos a llegar. Es el vehículo nada más, una bandera simple y sencillamente es el vehículo para llegar a un cargo público. Y de hecho, pues eso es lo que sucedió hoy en Aguachapán, Aguachapán lo sabe. Nos están viendo, nos están escuchando y saben que este servidor siempre que nos paramos ante los medios de comunicación, ante la población en una tarima, siempre manifesté que era necesario estos tres conceptos de respeto, de unidad y de inclusión, y que este servidor siempre dijo que iba con una bandera PCN, pero que al final somos las personas las que vamos a responder con el trabajo que hemos propuesto. Yo siempre he dicho hay que hablar de propuestas, hay que hablar de compromisos, ya el concepto de promesas como que está no muy cumplido. Tengo una pregunta más, señor Flores. Se ha dicho que Nayib Bukele es la figura que puede llegar a romper el bipartidismo en el que ha estado el manejo de la presidencia de la República en los últimos 30 años en El Salvador, en el sentido de que se rompe ahí, digamos, el dominio que ha tenido el partido Arena y el partido FMLN. ¿Consideróse que es así? Sí, definitivamente así va a ser. Esto es lo que está sucediendo. Y es que lo que sucede es que el pueblo está ansioso. Yo lo decía en un comunicado, que ya basta de considerar izquierdas y derechas. El pueblo lo que necesita es soluciones, alternativas, propuestas veraces. Entonces, como que tiene relación con el otro tema de banderas. No son las banderas. Debemos de ser las personas, los salvadoreños mismos, debemos de unir el esfuerzo para que esto cambie. Yo sé que el sistema en nuestro país, pues sí, ahí está. Y no es solo el ejecutivo, no solo los alcaldes, sino que también está una asamblea legislativa. ¿Verdad? Entonces está el órgano judicial. Entonces es un consolidado de instituciones que debemos de trabajar. Por eso vuelvo a insistir, uniendo los esfuerzos por un mejor El Salvador se puede. Y esto no es que se rompa una tradición, sino que quizás sería llegar al punto donde se le dé respuesta a El Salvador de espacios para poder desenvolvernos en la actividad económica. que tengamos la oportunidad de generar ese producto interno bruto, que lo hacemos los que trabajamos, los que nos dedicamos a la empresa privada, los que generamos empleo y generamos impuestos, como dije, tanto en los gobiernos municipales como en los centrales. Eso es lo que debemos de hacer. Muy bien, señor Flores. Le queremos agradecer que haya venido usted desde allá, desde Aguachapana, acompañarnos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esperamos verlo en el transcurso de lo que falta de este proceso electoral tan importante que va a vivir El Salvador, el 3 de febrero de 2019. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. De nuevo agradecido con Dios, agradecido con Canal 12. Gracias por la oportunidad. Y bueno, dejar ahí estas palabras para los aguachapanecos, para El Salvador, como piensa Vilio Flores y porque ha tomado la decisión de apoyar a Nayib en este proyecto presidencial. Muchas gracias y bendiciones. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día jueves, pero le invitamos a usted a que continúe con Canal 12, porque tenemos más de Hechos AM. Todavía faltan más reportes del tráfico, más datos sobre hechos que están ocurriendo tanto aquí en El Salvador como en el mundo. Regresamos enseguida. Bueno, agradecemos a Manuel Burgos y a su invitado por la entrevista de esta mañana. Y como ustedes ya están observando a través de la pantalla de Canal 12, estamos enlazados con nuestros equipos hasta diferentes puntos, monitoreando tráfico vehicular y otras noticias. Sí, en San Salvador tenemos a Gerardo Borja con denuncia ciudadana y tráfico también. En la zona de Redondel Luceiro está Enrique López. Quique, bienvenido nuevamente a la transmisión. Y también se incorpora Jesús Antonio Valladares desde Redondel El Platío. Así es, iniciamos con tu reporte. Enrique, buen día. Así es, compañeros, muchas gracias. Seguimos informando sobre el tráfico vehicular, esta vez desde la Plaza Uruguay, que también es conocida como Redondel El Luceiro. Como podemos observar, la mayor carga vehicular a esta hora viene desde la prolongación de la avenida Masferrer Norte. Es ahí donde se encuentra más difícil poder ingresar hacia este redondel. Los conductores que vienen desde aproximadamente Redondel Integración, pasando por la residencial La Gloria. También municipios como Mexicanos y Ayutuxipeque, que se dirigen hasta el occidente del país. También por momentos resulta bastante difícil accesar a este redondel debido a que muchos conductores se estacionan al lado para poder hacer sus compras, ya que hay diferentes tipos de ventas como alimentos. Entonces, estacionan los automóviles por largo tiempo y esto obstaculiza el tráfico. A eso hay que sumarle que también en este lugar hay una parada de autobuses. Luego, por este sector, como ustedes pueden ver, también no hay mayor complicación sobre la calle Al Mirador. Desde la 75 Avenida Norte hasta el momento no se le aporta mayor inconveniente. Por tal motivo, siempre a esta hora resulta una muy buena opción. Si usted también se dirige hacia el occidente del país o también viaja hacia el centro de San Salvador, la calle Al Mirador lo puede conectar con las principales arterias que se dirigen hasta estos sectores. Como ustedes también, compañeros, pueden observar en las imágenes, el cielo se mantiene nublado. No se descarta también la presencia de lluvias en el territorio nacional. Por tal motivo, no está de más siempre recordar a los conductores poder hacer su recorrido con mucha precaución. Las calles se mantienen lisas debido a las lluvias y de esta manera poder evitar otro tipo de percances viales. Con estas imágenes, compañeros, regreso con ustedes. Bien, gracias, Quique. Ahí está la imagen del redondel Luceiro y todos los vehículos. Tú nos mostrabas justamente los carros que vienen de la zona de la calle San Antonio Abad, que vienen de Boulevard Constitución y demás, pero en realidad relativamente fluido hasta ahora, ¿verdad? No se miraba muy delicado. Así es. En buena hora por quienes transiten por esa vía. Vamos a enlazarnos ahora con Antonio Valladares, que también nos tiene reporte. Adelante. Buenos días, compañeros. En el estudio me encuentro precisamente sobre la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Como pueden observar, este es el panorama que se empieza a generar a esta hora de la mañana. Cabe mencionar, ya se empieza a percibir lluvia, al menos en las inmediaciones de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Santa Helena, Nuevo Cuscatlán. Y por supuesto, esta que es una de las carreteras más transitadas, muy probablemente va a presentar complicaciones en los siguientes minutos, porque la lluvia, como ya sabemos, tiende a generar un poco más de carga vehicular. La recomendación que han hecho ya las autoridades es manejar siempre la defensiva, manejar con mucha precaución, sobre todo los amigos automovilistas, porque las carreteras suelen presentar mayor complicación. Y por supuesto, ya solo el hecho de que las carreteras estén más lisas, ya representa un desafío para este tipo de conductores. Así la información, como pueden observar, un cielo bastante cerrado, lleno de nubes, así es que muy probablemente esta situación de clima se mantendrá durante las próximas horas. Compañeros, es esta la información que les tengo hasta esta hora de la mañana, y con esto retorno a la señal hasta el principal. Bueno, muchas gracias Antonio. También estamos observando en este punto, Carlos, el panorama bastante favorecedor para las personas que todavía no han salido de casa, que se están preparando. Y bueno, también es importante que tomen en consideración que hoy se lleva a cabo la segunda jornada de la PAES, que inició el día de ayer. Y es por eso que nos estamos enlazando también con Iliana Leyva, que da seguimiento a este tema y nos tiene los detalles. Buenos días, Eli de compañeros, así es, me encuentro en el Instituto Nacional Técnico Industrial, donde estos días, así como tú decías, los jóvenes van a estar realizando la segunda parte de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES. Hoy se van a estar evaluando ciencias naturales y literatura. Recordemos que la prueba contiene 25 ítems y pues los jóvenes tienen hasta las 12.30 del mediodía para poder entregar esta prueba. Acá son ya prácticamente todas las aulas las que están listas, donde van a ser entregadas las pruebas para todos los jóvenes quienes ya están esperando que los docentes puedan ingresarlos a las aulas, ya que ellos anteriormente se estuvieron buscando en las listas que se les ha asignado a cada aula para que ellos lleguen hasta ahí y verifiquen si es en ese lugar donde les toca realizar su prueba. Así que ellos ya están preparados para hacer esta prueba. Recordemos que la nota mínima que deben obtener como requisito es 6, ya que es uno de los requisitos para que ellos puedan pues graduarse como bachilleros. Las autoridades ayer decían de que ellos esperaban que la nota promedio nacional pueda superarse ya que el año anterior había sido de 5.36. Así que esperamos que esta sea superada. Ahorita les están dando las indicaciones a los jóvenes de cómo deben llenar su papeleta. Lo voy a dejar con este ambiente. Bueno, como vemos ahorita va a iniciar pasando la lista para que así como la que se ha colocado afuera, así sean los jóvenes que han ingresado a ese aula para que se les pueda entregar su respectiva prueba. Aquí hay otros jóvenes que están esperando ingresar al aula para que se les pueda, como les decía, entregar la prueba, ya que esta está prevista que ya a las 8 de la mañana todos hayan arrancado con esta prueba. Esta es parte del ambiente que se tiene acá en el Instituto Nacional Técnico Industrial. Perfecto. Ileana, muchas gracias por compartirnos la información. Como lo mencionábamos, es un tema al que le damos seguimiento y por supuesto que vamos a estar a la espera de los resultados. Ojalá que este año sea mejor que el anterior. Muchísimas gracias. Nos estaremos enlazando contigo más adelante, Ileana. Buen día. Buen día para ti también. Y hay otro tema al que le damos seguimiento y son las condiciones climáticas. Hemos tenido lluvias durante la noche y madrugada, pero ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Carlos Artiga nos tiene los detalles. Nos enlazamos con Gerardo Borja, que también nos tiene reporte de tráfico y está pendiente de las denuncias ciudadanas. Adelante, Gerardo. Gracias, compañero. Ya me encuentro en el centro de San Salvador. En el centro de San Salvador, específicamente estoy sobre la décima avenida Norte y primera calle Oriente, a un costado del ex Mercado Cuartel. Las imágenes que ustedes ven son todas las personas que a diario transitan de la zona sur de San Salvador y buscan llegar al centro o siguen en dirección hacia el barrio San Miguelito. Como podrán ver, es una fuerte carga vehicular. De igual manera, las unidades del transporte y los pasajeros, pues, esperando de que ellos hagan su respectiva parada para poderse dirigir a diferentes puntos del Gran San Salvador. Vamos a girar también la cámara para que vean y tengan el panorama de la primera calle Oriente. Este es el sentido que lleva buscando hacia la 25 Avenida Sur. No hay mayor complicación, por lo menos en este punto, en el sentido de Oriente a Occidente. ¿Por qué motivo? Hay elementos de la División de Tránsito de la Policía ayudando a que el tráfico fluya sin mayores inconvenientes. Vamos a ajustar la manera de llegar hasta la esquina para que quede en evidencia cómo se genera la carga vehicular en esta zona, compañeros y amigos televidentes. Así la información y con estas imágenes les voy a regresar la señal hasta el set principal. Muchas gracias, Gerardo. Nos quedamos con este reporte y nuevamente tenemos que hacer una pausa comercial, pero la invitación es para que usted se quede con nosotros porque enseguida regresamos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Nosotros seguimos pendientes de cómo está el tráfico vehicular en diferentes arterias. Hemos trasladado una de nuestras señales hasta la zona de La Garita. Sí, un lugar muy característico en San Salvador, departamento de San Salvador, no digo municipio porque convergen tres municipios, Ciudad Delgado, Soyapango y el mismo San Salvador, Ciudad Capital. Ahí tenemos el tráfico que se genera a esta hora, como usted podrá comprender, todas las personas que se dirigen desde estos mencionados municipios. Hablamos de municipios muy poblados como Soyapango, por ejemplo, con más de medio millón de habitantes, imagínese, Célida, cuánta gente, Ciudad Delgado y San Salvador también, que se desplaza también bastantes personas de la capital hacia esta zona, hacia este sector industrial. Un motor en nuestro país en cuanto a la generación de trabajo, de producción, de empleo. Y ahí está la larga fila de vehículos de compatriotas que desde muy temprano se dirigen a sus labores, a sus trabajos, algunos a sus centros de estudio, estudios superiores, claro está, y también todavía hay colegios, ¿no? Así que muchos a esta hora probablemente, tal vez ya entraron la mayoría, pero pues hay algunos que van tarde también a los centros escolares y ahí coinciden a esta hora en esta, que es una de las arterias de las calles, de los puntos de convergencia más importantes que tenemos en nuestra capital. Así el tráfico vehicular en ese punto, tómenlo en consideración. Vamos a continuar con más información en este día jueves. Estamos en una mañana de lluvia en algunos puntos del territorio nacional. Le pedimos a usted que se mantenga pendiente de todas las recomendaciones que está dando tanto Protección Civil como los organismos de socorro, los sistemas de protección civil en las municipalidades, porque hay que recordar un dato importante. Estamos en 43 municipios con alerta María y en el resto del país con alerta verde por esta situación climática que, digamos, pone condiciones especiales incluso a la hora de manejar. Así es, y sigue lloviendo, hay que tenerlo en consideración. Ahora queremos presentarle la historia de una familia cuya hija tiene discapacidad auditiva. Conozcamos cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan y también las oportunidades que existen. Y ponga mucha atención a la siguiente temática que estaremos abordando en la sección La Nota Académica porque tiene que ver con el curso de Lengua de Señas. Las vidas de Eugenia Sánchez y su esposo cambiaron por completo luego que el médico le detectara pérdida auditiva profunda a su primogénita. La preocupación no solo se basaba en el diagnóstico, sino también en la forma de poderse comunicar con ella y decidieron aprender la lengua de señas. Tu nombre, tu nombre. ¿Cómo lo deletreas? Aquí, ¿qué letras comprenden tu nombre? La M, esa es la M. A, R, I, E, L, A. Muy bien, muy bien, lo hicimos bien. Tenemos un gran reto porque también tenemos el niño más chiquito. Entonces, es como la tía que nos cuida, nosotros como papá, tener que aprender para poderle entender a ella y que ella nos entienda a nosotros. Porque es bien difícil, nosotros podemos escuchar, pero con ella es muy diferente porque ahí hay que verla la cara, hay que tocarla o hay que palparla para que ella nos ponga atención. O para que ella nos pueda entender también lo de los labios, tenemos que decirle que nos vea los ojos para que ella pueda ir entendiendo. La vida sí dio un cambio de 360 grados. Con la niña, con nosotros le hablábamos, queríamos jugar con ella. Es muy diferente a tener un niño oyente o un niño no oyente, ya que con ellos más que todo es puras lenguajes a señas. Y hay cosas que uno a veces no les entiende y no le podemos preguntar, mira, te duele esto, necesitas algo, porque no hablan. Y tal vez en el momento como uno no conoce lenguajes a señas, es como entrar a un mundo muy diferente. Sí, fue bastante difícil. El reto a superar para esta familia no se limitaba a la casa. Ya en la etapa escolar debían buscar un centro especializado y en San Salvador encontraron la escuela licenciada Griselda Celedón. Muy lejos de donde viven, pero aseguran que el sacrificio vale la pena. Siento que hay muchos padres, porque eso lo he visto en la escuela, como que les da pena que sus hijos sean sordos. Eso no es una dificultad, ellos pueden desarrollarse como una persona normal, ellos pueden crecer. Lo que pasa es que como sociedad no estamos bien identificados con la necesidad y no vemos la problemática que es. Entonces a mí me gustaría que hicieran como más cursos, que en las escuelas no solamente fueran escuelas de niños oyentes, sino que también se pudiera inculcar o se pudiera poner aparte lo que es lenguaseñas o que fueran los dos tipos de niveles. Personas que sean oyentes y personas no oyentes para que vieran que eso es importante. Porque para ellos no es que sean limitaciones, sino que no hay muchos lugares donde ellos puedan aprender y donde ellos puedan desarrollarse. Con la niña fue un trayecto un poco difícil, ya que como en el país no tenemos un desarrollo en la educación con ellos, sino que más que todo la información que tenemos con las personas sordas es bien poco. Y tal vez para nosotros en el mundo del oyente no nos damos cuenta que hay muchas personas que no escuchan, que andan caminando a la par de nosotros, pero como es algo que subconscientemente no le tomamos así como una importancia, no nos damos cuenta que sin el país tenemos la necesidad de hablar también un lenguaje a señas, algo que nos va a ayudar también a poder comunicarnos con otras personas. Es lo que en el camino fuimos formándonos con ella, tratando de evacuar muchas dudas que teníamos y poder sacarla adelante, que el futuro de nuestro país son los niños. Otro desafío son las pocas opciones para aprender la lengua de señas, lo que motivó a Cecilia Elías a enseñar a través de los cursos del ESA, cuyas puertas están abiertas para los interesados. Iniciamos con el básico 1, en el básico 1, básico 2, tenemos cuatro módulos, intermedio 1, intermedio 2 y luego tenemos el avanzado, donde abordamos temáticas que de principiantes, en el básico 1 es eso, iniciar a la persona en lo que es la lengua de señas para que finalice y obtenga un conocimiento para la comunicación de la persona sorda y ahí depende también de la comunicación que se ve. Hay que invitar a más familias, a sus tíos, a los abuelos, a los primos, hay que invitarlos. Actualmente en El Salvador se contabilizan más de 80 mil personas con discapacidad auditiva y pocos espacios públicos en el cual las personas están capacitadas para atenderlos, ya sean restaurantes o centros hospitalarios. Las necesidades aquí, podríamos mencionar el médico en cuestiones también de trámites personales, en los bancos, eso es muy importante, aprender la lengua de señas, porque luego se acerca una persona sorda y la persona oyente no puede comunicarse y lo hace a través de la escritura, pero se da también el caso que los sordos no pueden leer, y entonces ¿cómo hace? Ahí estamos, nosotros queremos contribuir a eliminar las barreras de comunicación en instituciones privadas, públicas, es bien importante que se facilite este medio de comunicación. Para las personas interesadas en aprender la lengua de señas, pueden comunicarse al 76-42-93-52. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera. A continuación les voy a brindar más detalles acerca de este curso de LESA. El curso de lengua de señas está compuesto por tres módulos, básico, intermedio y avanzado, y se imparten en los siguientes horarios. El primer grupo recibe las clases los martes y jueves de 2 a 4 de la tarde. El grupo 2 de 4 a 6 p.m. y los horarios sabatinos son de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 30 a 4.30 de la tarde. Si usted está interesado en aprender, le voy a compartir los números de contacto. 7-6-4-2-9-3-5-2. De esta forma me despido de la sección La Nota Académica. Bueno, continuamos con más información en este día jueves. Contarle que hay problemas en las alcaldías, específicamente en la alcaldía de Santiago de María, eso ahí en la zona oriental del país. Hay una situación con los empleados ahí no resuelta. Y esto es lo que está ocurriendo esta mañana. Le estamos dando seguimiento, recopilando datos, tratando de obtener algún tipo de versiones, tanto de la municipalidad, de la gente que forma el consejo, como también de parte de los trabajadores, porque parece que es un conflicto entre el consejo municipal y el sector trabajador. Esta mañana estamos recopilando más información a fin de darles a ustedes un panorama completo de lo que está ocurriendo esta mañana en la alcaldía de Santiago de María, allá en la zona oriental de nuestro territorio. Así es. Vamos de inmediato con el tema de este día, el tema que hemos preparado. Tiene que ver con una preocupación de las autoridades y también de la misma población. Y es que, bueno, toxicología, han dicho las autoridades que el incremento de casos en la que los automovilistas conducen bajo los efectos del alcohol. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más en el siguiente reporte. Bajo los efectos del alcohol, este conductor fue detenido por las autoridades policiales hace unos días atrás al protagonizar un accidente vehicular en Acaya, el Volcán de Mexicanos, que dejó como resultado cinco personas lesionadas. Este caso es uno de muchos en el que las conductores manejan bajo los efectos del alcohol, sin importar lo que ellos puedan causar. Tema que para el director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia es muy preocupante. Hemos visto que sí este año ha ido al alza esta cantidad de conductores peligrosos detenidos. Ya sobrepasamos los números que se obtuvieron el año pasado en todo el año. Tenemos un 40% más de personas sorprendidas bajo este delito de conducción peligrosa que el año pasado. Y eso sí es preocupante, porque también tenemos más accidentes, perdón, más muertos en carreteras, llevamos casi 100 muertos más en carreteras este año que el año pasado, y más lesionados. Las leyes en el país obligan a que si un conductor es señalado a conducir bajo los efectos del alcohol, debe ser capturado y remitido hacia una bartolina para pasar al menos 72 horas tras las rejas. Solamente el delito es conducción peligrosa y no hay daños a terceros o materiales, pues él lo que hace es mandarlo a un centro de deshabituación, que puede ser alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Le dicta también medidas sustitutivas, como es no ir a lugares donde se consuma, donde se venda, no juntarse con personas que consumen, por un término, aproximadamente la mayoría lo hace de un año. Las autoridades, por su parte, mencionaron que para este último trimestre del año van a incrementar los controles de antidoping a nivel nacional. Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos un problema que está ocurriendo a diario y en situaciones que vemos que en día lunes la policía detecta conductores que están manejando en estado de ebriedad o bajo los efectos de otro tipo de sustancias, como lo que ocurrió también con un motorista del transporte colectivo, que la policía llega y descubre que estaba manejando bajo los efectos de la cocaína en una unidad de transporte colectivo. Se imaginan el riesgo que corren las personas que iban como pasajeros en estas unidades y esa situación creo yo que cada día se vuelve más preocupante porque indica que mucha de la población está cayendo en este tipo de padecimientos, lo podremos denominar así, el consumo, digamos, de alcohol de forma desmedida y el consumo de otro tipo de sustancias, porque ahora no podemos decir que solo es el alcohol, sino que hay otras muchas cosas que están ahí presentes en las personas que están manejando. Claro, y lo mencionamos como una verdadera problemática por la cantidad de accidentes que se generan a diario a consecuencia de esta situación y quizá también la falta de herramientas con la que cuentan las mismas autoridades, en este caso la Policía Nacional Civil, en este caso muy puntual que tú mencionabas, Manuel, de la persona que manejaba en el transporte colectivo y que por cierto fue detenida y que le encontraron una cantidad de esquelas que uno ni siquiera se puede imaginar que en un año se pueda ganar esa cantidad de esquelas y de verlo y sin que esto se pueda, digamos que las autoridades puedan hacer algo al respecto, porque ellos mismos dicen, no, nosotros no podemos retener la unidad, por ejemplo, porque entonces afectamos el bien común. Y es donde viene la pregunta, bueno, ¿qué significa bien común? Que 60, 70 personas que vayan en una unidad bajo una persona irresponsable que vaya a tener algún incidente y que puedan fallecer, entonces el bien de quien se favorece en ese caso. Pero el agravante también de esta persona que menciona, Celida, el conductor del transporte colectivo que lo sorprenden bajo los efectos de la cocaína, es que no tenía licencia desde el año 2004, se la habían decomisado y esta persona siguió trabajando 14 años sin licencia de conducir. Con esquelas, sin tarjeta, un montón de cosas, el nivel de tolerancia es bien bajo en nuestro país por parte de la autoridad y de las leyes. Carlos, ¿un nivel de tolerancia de parte de la autoridad? ¿Una permisividad para que este tipo de cosas ocurran? Sí, es que basta... Y no solo la autoridad, vamos a los empresarios, ¿verdad? El hecho de contratar a una persona y no verificar... Carlos, pero... Es antiético lo que hacen, es cierto. Es antiético, exactamente, contratar a una persona que tú sabes que no cuenta con las credenciales necesarias y que va a llevar en sus manos la vida de tantas personas. Debería haber sanción para el empresario que contrata a estas personas también, Entonces, esto también debe regularse. Es más, ni siquiera creo que haya necesidad de hacer alguna reforma, ya debe existir en alguna ley algo que sancione, una norma que sancione a la persona que dé trabajo y que contrate a alguien que no cumpla los requisitos legales para ejercer determinado oficio. En este caso, el oficio es conducir una unidad de transporte colectivo. Porque una cosa es que estuvieses al volante en tu propio vehículo y otra es que lleves a una cantidad de gente que va a cumplir con sus labores diarias y de pronto las pongas en riesgo de esa forma al estar ebrio o al estar, digamos, drogado manejando una unidad de transporte colectivo. Te imaginas, 50, 60 personas y el tamaño de las unidades de transporte o la velocidad a la que viajan, en este caso, los microbuses y los buses y el irrespeto. Y la persona decía, me acuerdo justamente la declaración que daba, es que estamos sometidos a tremendo estrés y por eso en nuestras jornadas largas de trabajo hay que prestar atención a todo esto también, porque creo yo que sí se puede juzgar a esta persona en determinado momento por el hecho de que lo sorprenden manejando drogado, pero también hay que ver las condiciones en las que esta gente desarrolla su labor. Y este es uno que agarraron, o sea, esto es, no, da la impresión que porque lo mostramos en noticiero Hechos de Canal 12 es un caso extraordinario y no es así. Son varios, son bastantes los casos, basta que la policía instale retenes y vamos a ver cuántas personas salen así, cuántas personas capturan así. Pero todo es producto de la permisividad y de la falta de recursos de la institución también, porque no cuenta evidentemente con suficiente personal como para instalar controles, pero tampoco hay algo en la legislación que obligue o que detenga a las personas a la hora de considerar si van a manejar o no después de haberse echado una o dos cervezas. Basta darse una vuelta en países europeos bien desarrollados, como Suecia, como Noruega y demás, para darte cuenta que nadie sale de los bares a conducir. Salen o en Uber o en taxi o conductor designado, o en Asia, en países como Taiwán, por ejemplo, donde Singapur, Singapur es muy estricto, donde una o dos cervezas que te tomen, si te cachan manejando con una o dos, bueno, estás hablando de que te suspenden tu licencia por un año, servicio comunitario por un año, calabozo o prisión por seis meses, entonces, decomiso del vehículo, son un montón de cosas que aquí no se dan y que aquí te ponen una multa de 30 pesos o de 50 dólares y al día siguiente estás manejando otra vez y haciendo lo mismo. Claro, se va generando este nivel de conciencia muy importante y saben que de esto pueden dar cuenta muy bien los organismos de socorro. En este caso, voluntarios de Cruz Verde en el país lamentaron que los automovilistas no piensen en los daños que puedan ocasionar a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol. La conducción irresponsable de muchos conductores que tienen y no tienen licencia pues provoca daños colaterales, tal vez no es la persona en sí la que sale afectada la que provocó el accidente, sino que hay vehículos, hay peatones, hay animalitos que también salen afectados. Es lamentable ver la irresponsabilidad en nuestras carreteras y muchos que toman y desde el momento que deciden manejar ya están sentenciando la vida de otras personas que en realidad respeta la señal. Bien, ahí tenemos una visión desde los organismos de socorro que son a quienes les toca trabajar directamente en las calles atendiendo accidentes y las autoridades de la División de Tránsito, de la Policía, han dicho cuáles son las principales causas de accidentes. Preste atención porque se las vamos a detallar. La distracción del conductor, invadir el carril a una velocidad también, manejar a una velocidad inadecuada, no respetar la señal de prioridad, no guardar la distancia entre los vehículos y ahí está la que nos ocupa esta mañana, el estado de ebriedad. Que no está en las primeras cinco, pero sí es... No está en las primeras, pero está entre las causas de accidentes. Sí, es una cuestión seria, por verdad, no es de hacerlo broma, porque muchos dicen, bueno, mira, está en el sexto lugar, ves que la mayoría de accidentes son cuando las personas están sobrias, y es cierto, pero está ahí y... Estas son accidentes. Me parece que si revisamos los accidentes que tienen resultados fatales, estaría mucho más arriba esta causa, porque cuando los accidentes los causa alguien en estado de ebriedad, suelen ser, los resultados suelen ser fatales a diferencia de nosotros. Bueno, como el que veíamos, con el que iniciábamos la semana, el día lunes, un accidente en el que mucha gente vio como su vehículo quedó deteriorado, una persona que la llevan detenida y que le costaba incluso mantenerse en pie, y estaba conduciendo, y esa es una situación, creo que seguramente los parientes de esta persona han de decir, bueno, están exagerando un caso, están hablando de una situación, pero estamos hablando también del riesgo en el que estaba esta persona, porque él podría haber muerto en el peor de los casos. Las niñas que iban en el otro carro. Sí, las niñas que iban en los otros vehículos. No, si al menos la autoridad no va a hacer nada, al menos la función social de medio de comunicación nos obliga a exhibir estos casos y a exponerlos ante la sociedad, finalmente. Exacto, con el afán de generar conciencia. Este fue nuestro tema del día, como siempre agradecemos que usted nos deje sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Continuamos con las informaciones en este día, vamos a ir ahora en directo con Antonio Valladares hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez. Antonio, te escuchamos, cuéntanos qué es lo que va a ocurrir ahí o qué es lo que está ocurriendo esta mañana. Buenos días, qué gusto saludarles nuevamente. Me he trasladado precisamente hacia el Centro Judicial, porque acá precisamente el juzgado Cuarto de Paz estará presentando el requerimiento en contra de los vinculados, en el caso denominado corruptela, donde, como recordamos, se ve involucrado el exfiscal de la República, Luis Martínez, además del expresidente de la República, Mauricio Fúrez. Al menos 30 personas son las que se estarían vinculando con diversos delitos y este, precisamente, este día estarían presentando ya el requerimiento en contra de estas personas acusadas. Además, en otra de las actividades que se estará desarrollando acá en el Centro Judicial, se tiene proyectado que se instalará la vista pública en contra del coronel retirado Miguel Ángel Pocasangre, quien es acusado de comercio ilegal y depósito de armas. Toda la información que se vaya desarrollando esta mañana acá en el Centro Judicial se la estaremos ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a la 1.30 de la tarde. Así es que le invitamos a que esté atento de toda la información que le estaremos compartiendo en nuestras próximas emisiones. Compañeros, con esto retorno la señal hasta el chat principal. Muchas gracias, Antonio, por compartirnos la información y como tú lo mencionabas, ahí queda la invitación hecha para las personas que nos sigan a través de las redes sociales, ahí le estamos actualizando constantemente. Estamos enlazados ahora con Iliana Leiva, que da seguimiento a la realización de la PAES esta mañana. Adelante, Iliana, con tu reporte. Así es, compañeros, seguimos en el Instituto Nacional Técnico Industrial donde a esta hora a los estudiantes ya se les ha entregado la prueba PAES para que puedan responderla. Como vemos en este momento, ellos ya están ahí muy concentrados respondiendo todas estas pruebas. Primero han iniciado con ciencias naturales, posteriormente será la asignatura de literatura a la que van a estar dándole respuesta. Estos jóvenes, como vemos, muy esforzados que a pesar de que algunos han tenido dificultades no solo por la lluvia que está cayendo en estos momentos, también aquí hay una señorita que tuvo una lesión en su pierna y a pesar de eso, ella está aquí, sin excusas, realizando su prueba PAES. Ayer las autoridades, un dato que informaban, es que fue al menos el 97% de la población total estudiantil la que asistió a realizar la primera parte de la prueba. Recordemos que en total son 81.508 estudiantes los que se tenían previsto que realizaran esta prueba, pero de esto solo el 97% asistió. Pero para quienes no asistieron, recordemos que está la aplicación extraordinaria que se va a estar realizando el 12 de diciembre. Así que este es el panorama que tenemos en el Instituto Nacional Técnico Industrial donde los jóvenes, pues ya como vemos, están desarrollando toda esta prueba de la PAES. Esta es parte de la información que les tengo, compañeros, y vamos a estar pendientes de cómo les va a estos jóvenes. Recordemos que los resultados van a estarlos entregando en el próximo mes. Así que con esta información, yo regreso con ustedes la señal. Buenos días. Bueno, gracias a Iliana Leyva que le da seguimiento también a este tema, a este tema que tiene pues a 80.000 estudiantes hoy realizando esta prueba a la que se someten cada año los que van a ingresar del bachillerato. Imagínense, todavía está comenzando y ahí veíamos muy concentrados a muchos jóvenes haciendo pues este examen. Vamos ahora a retomar un tema que está, digamos, en las agendas periodísticas no solo de El Salvador, sino también de la región centroamericana y de los Estados Unidos. Los hondureños que están buscando llegar a Estados Unidos en una caravana y bueno, las autoridades les han impedido pasar, digamos, por el puente que une a Honduras. Y están cruzándose el río Guascorán. Y están haciendo esto, cruzándose el río en una situación un tanto complicada y una situación de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el río ha tenido lluvia en esta parte del país. Sí, Inmar, te escuchamos. Compañeros, buenos días. Retomamos, así es este tema y la señal, estamos en el río Guascorán. Aproximadamente una treintena de personas están ya cruzando este río a pesar del cauce, pues está bastante fuerte la corriente, esto no les ha impedido llegar a esta tierra salvadoreña. Estamos nosotros precisamente en un lugar de difícil acceso pero ya cruzaron niños, mujeres y están realizando esta difícil tarea. Lo cierto es que existe un riesgo para estas personas al cruzar el río Guascorán. Ese es el drama que se vive de la migración. Recordemos que miles de personas desde Honduras tratan de llegar a Estados Unidos a pesar de los riesgos, a pesar de todo lo que implica este peligroso viaje. También ellos vienen de Honduras, dicen por su crisis política, por su crisis de trabajo, crisis con respecto a la seguridad. Así que los obliga a esto, a realizar esta difícil tarea. Están pasando en bolsas sus pertenencias y ya han cruzado. Nosotros estamos, hay que hacer hincapié que estamos del lado de Honduras. Este no es el territorio salvadoreño. Ellos están cruzando hasta el territorio salvadoreño. Bueno, vamos a esperar que va a cruzar ahí otra persona. Hasta el momento han cruzado, vamos a hacer la cuenta, un niño, siete personas aproximadamente, más los jóvenes que están ayudando a estas personas a través de un lazo bastante delgado, pues están haciendo el esfuerzo. En un principio había miedo, pero cuando se logró, cuando logró cruzar la primera persona, pues los demás se animaron a realizar esta difícil tarea. Reiteramos, estamos del lado de Honduras, en el río Guascorán. Estas personas se están cruzando hasta El Salvador, en su camino hasta los Estados Unidos. Ya vemos que ni el cauce fuerte de este río, pues los ha detenido en la busca y en la mejora de sus sueños. Compañeros, vamos a mantener la señal aquí, a esperar que otra persona pues pueda cruzarse, precisamente se está preparando para cruzar con sus cosas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, tú estás ahí desde, bueno, desde anoche, estás monitoreando esta situación durante la madrugada y hemos estado informando sobre esta situación. A mí me llama mucho la atención que no haya ninguna autoridad. Estamos observando que, pues obviamente, como tú lo mencionabas, si los adultos se exponen, si están exponiendo su vida, ya no se diga con la situación de los niños. Estamos viendo también el caudal del río. Estamos viendo, pues que me parece insólito, que no hay autoridades ahí tratando. Sí, pero tratando de resguardar la vida de las personas porque igual se están cruzando. Igual, hace unos minutos que tú tenías la oportunidad de entrevistar a una de estas personas, que por cierto la estamos viendo ahí, ella decía, yo sí cuento con los papeles. Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo entonces esa persona y si ella puede cruzar perfectamente con su documentación? ¿Por qué recurrir a este tipo de situaciones? Porque parece que el menor tal vez no tiene la documentación con el que ella va. Entonces es necesario introducirlo de una forma ilegal. Esta persona que ya vemos, Sigmar, allá del otro lado donde está la cámara, ahorita enfocando, muchas gracias por el acercamiento, claramente podemos decir están, ya ingresaron de manera ilegal a El Salvador. Sí. No estamos diciendo que son personas ilegales porque ninguna persona es ilegal. Son indocumentados. Son indocumentados. Bueno, puede ser que tengan documentos hondureños, pero no, me parece que el término más acertado es decir, estas personas han ingresado ilegalmente a territorio salvadoreño. Y esto es así porque no han pasado el control de una frontera. Sí, de una aduana, de una migración. Entonces han ingresado de manera ilegal a El Salvador. Ya están ahí y lo que Salida decía es que del otro lado donde están ya los que ingresaron, cuando paneamos la cámara a la izquierda y vemos los que están ahí, no hay policía y si ya sabemos que ahí están, pues ya debería haber gente recibiéndolos no y direccionándolos de regreso a su país. Imagínense el riesgo de este viaje. Primero, el enfrentar todo ese tipo de vicisitudes. Segundo, pensar, una de las personas que se entrevistaba en el transcurso del viaje decía, el presidente Trump nos tiene que recibir. De hecho, ahí lo están haciendo de una forma más organizada que lo estaban haciendo hace algunos minutos, solo tiraban de la bolsa al río y una persona pues se arriesgaba nadando hasta alcanzarlo. Hoy lo han hecho a través de este lazo, han ya obtenido sus pertenencias de este lado. Lo cierto es que estas personas, algunos decían que sí cuentan con los papeles pero están haciendo eso. ¿Por qué? Porque no van a abandonar a sus compatriotas, a las personas que están con ellos. Acá por supuesto que están conscientes del riesgo no solo físico sino que también legal al que se están pues arriesgando. Bueno, están viendo otras personas que están cruzando nadando este río Boas Corán pues lo vemos que lo van a hacer sin ningún problema. Así, así el drama, así la situación que se está viviendo en este lugar bastante compleja, ¿no? Porque como decía Celia, si bien es cierto las autoridades pues aparecen frente a las cámaras acá no hay ninguna autoridad pero sé que a todas luces y creo que hay que decirlo este es un punto ciego se puede observar no es que se ha descubierto el mundo aquí es un punto ciego que las personas están aprovechando precisamente para cruzar y llegar hasta el lado salvadoreño compañeros. bien y quién sabe cuántas veces al año al mes se utiliza este punto ciego lo que pasa es que ahorita estamos poniendo un especial énfasis porque se ha hecho el mucho ruido por el tema de la caravana adivinante porque se habla de que son miles de personas pero si esto está pasando aquí Igmar Manuel y Célida seguramente yo no sé si pasen todos los días y cuántos hondureños o personas de otro país acceden de esa manera al Salvador exactamente o cuántos salvadoreños cruzan de igual forma de igual forma entonces ahí tenemos esa situación en perspectiva que le vamos a estar dando seguimiento pero también tenemos otras noticias en un resumen que le vamos a estar